UnicaFM.co vinculados en las fanpages vía Facebook de Habla Deportes de Unica 94.1 FM Camerino Juniorista Radio y a través de Solo Junior Alianza Informativa del Junior de Barranquilla siempre, siempre conectaditos a nuestro programa que por supuesto va por la banda FM, por la página web y a través de redes sociales si estás en Facebook dale compartir si estás en Youtube pues dale suscribir a nuestro programa con subtítulos de apoyo Junior Díaz Junior Díaz y viernes que te quiero viernes que no es lo mismo, listo para un nuevo programa de Habla Deportes Radio, el número uno en la ciudad de Barranquilla en cuanto a deportes, en la banda FM y estamos muy emocionados, estamos muy felices porque tremenda presentación la que tuvo el Junior de Barranquilla con jerarquía, sin ir a cuidarse, mostrando personalidad en cada una de sus piezas y digo porque ayer el equipo se conectó de la mejor manera llevamos toda la semana debatiendo en cuanto a la propuesta de Juan Cruz Real yo personalmente arrancando la semana dije este no es el juego para ir a a jugar al fútbol, para ir a tocar este no es el juego para ir a proponer va, lo lindo que es el fútbol como la sacó el entrenador proponiendo con la alineación que viene manejando el equipo barranquillero en casa si, que hicieron tiempo está bien, pero había que jugar con el desespero del rival había que jugar con el desespero del rival porque el partido iba 3 a 0 así que yo antes que nada quiero destacar el planteamiento del Junior la personalidad y hablar de todas las piezas porque en estos partidos de Junior frente Atlético Nacional está agarrando una fuerza que partido tras partido se va aprendiendo un poco más el juego y digo los contextos Harlan el arbitraje toda esta situación que habíamos hablado con Johnny Nestrosa pero es que no era solamente Johnny Nestrosa en el bar estaba el señor se llama John Arias ¿no? John Arias también estaba en el bar otro nefasto cada vez que juega contra el Junior de Barranquilla por suerte el equipo supo manejar el feeling supo manejar los momentos y estuvo en un partido que lo manejó y lo distribuyó de la mejor manera porque la distribución de las emociones de los piques de la manera como presionaba el equipo Barranquillero es totalmente destacable es un equipo que mostró una propuesta de un equipo intenso por lo general el fútbol colombiano no te está mostrando una intensidad así a eso le tenemos que sumar también el tema de Jason Gordillo ¿por qué? ayer se metió Jason Gordillo una información de Juan Carlos Rocha y Junior tiene un nuevo refuerzo un nuevo refuerzo que antes que nada le acabaron de mandar un mensaje anoche ¿sabe cuál fue el mensaje? Díder Moreno le dice a Jason dale tú quieres jugar acá qué competencia tan bonita la que vamos a tener tú y yo mi querido compañero Jason Gordillo porque lo de Díder Moreno fue apoteósico si uno puede resumir la actuación de Díder Moreno fue totalmente con la valentía que manejó el partido en todo momento un día un momento llegó una chilena que fue la que le llevó a la roja del Rifle Andrade y este se levantó como si nada yo dije no por favor otra vez Díder tapado la cabeza botando sangre la original a mí dame siempre un jugador como Díder Moreno que como siga jugando así pues ya tiene un reemplazo que en diciembre en algún momento se lo pueden llevar 700 personas conectadas hoy nada más por eso vamos a entregar una camiseta del Junior de Barranquilla ¿cómo? bueno ustedes ya saben qué tienen que hacer super comment dándole a las estrellitas pero hoy amerita regalar una camiseta del equipo barranquillero saludo a mis compañeros mis compañeros de mesa el señor Miguel Gallo y luego Sergio Vargas ¿cómo va Miguel? Juan feliz día para ti me gusta esa energía que traje el día de hoy tanto que trae una camisa ayer estaba mal sí y la gente acá está preguntando en el chat que cómo sigue mucho mejor mucho mejor muchas gracias a mí porque atendió todo super bien hidratándome estoy mucho mejor obviamente el Junior fue un bálsamo también para poder recuperarse pero su herito todo ayer todo el día en cama toda la tarde en la cama y en la noche la emoción del triunfo un saludo especial un saludo especial Juan para ti para Sergio para Juli Luis Ángel Javier para Valerio y por supuesto para todas las personas que ya están conectadas con nosotros ya llegará el momento de saludar a John Inestrosa ya llegará el momento de saludarlo mire la gente la gente aclama a Sergio preguntan por Sergio desde las 9.59 preguntan por Sergio quieren escuchar a Sergio si tienen que aguantar y es que no saben la última perlita de Sergio se acuerda la que dijo 15 minutos antes de ir al aire ojo con eso lo va a decir lo esperamos un rato será que es parte de la escala va a decir qué pasa Sergio que es que la gente ya identificó ya la gente identificó sí pónchalo enseguida ya la gente identificó que cuando usted la tira cambiada le va bien a Junior mire saluda a su fanaticada mire ahí está ¿dónde anda Sergio? ¿qué tal Juan? ¿qué tal Miguel? ¿qué tal Juan? un saludo para todos ustedes para todos los oyentes hace rato no preguntaban tanto por mí ni siquiera el día de mi cumpleaños un saludo a todos los oyentes de Habla Deportes un saludo muy especial a todos los oyentes que siempre están pendientes de mí que siempre están atentos a dónde estoy y cómo estoy un saludo para todos Sergio Inestrosa Vargas Sergio Inestrosa pero por Freddy no por Freddy usted ayer dejó por Freddy la perla la perla ¿será que podemos tener enseguida querido productor porque ya tenemos casi 900 personas conectadas esto es una perla ¿ya la tienen? ¿no la tienen? esa era la perla que tenía que tener por favor enseguida la necesitamos porque Sergio es que estaba dado lo del señor Inestrosa fue algo sí Juan pero yo no quería darle protagonismo al árbitro ese era mi punto ayer yo no quería darle protagonismo al árbitro sabemos que Inestrosa es un pésimo árbitro yo lo dije ayer pero no veía la necesidad de darle tanto protagonismo a un señor cuando estábamos en la previa de un compromiso entre Junior Atlético Nacional un partidazo entonces desgastar tiempo ayer hablando de Inestrosa a mí me parecía muy innecesario usted ya pero Sergio te pidió su predicción y vamos a tener que meterle una hora y media Inestrosa Sergio de alguna manera era un elemento en el partido a nivel nacional incluso también se habló del tema y era un reclamo y una voz que Junior levantó una protesta que levantó Junior antes del compromiso yo quedé ayer que no se equivocó yo ayer quedé con la duda porque es muy complicado encontrar la figura del partido porque es que por lo general uno siempre dice no que la figura del partido pero cómo no destacar a Castrillón un tipo que lleva dos goles contra el nacional de cabeza yo siempre explico que una cosa para mí es el mejor y otra cosa es la figura porque es que digamos podía entrar central al minuto 89 y marcar el 2 a 1 por poner un ejemplo cosa que claramente no fue así que claramente no fue así por el contrario falló y él termina siendo la figura porque le da el triunfo más no fue el mejor lo de Sambuessa fue espectacular lo de Sambuessa al primer tiempo y lo de Carmelo que le mandó saludos a Sergio entre otras cosas anoche hablé con Carmelo y le dijo me saludas a Sergio que sobre frente al Medellín bueno mira el partido que hice hoy ok porque por un momento casi la figura de ayer el partido pero el partido de ayer fue muy diferente al partido con Medellín por un momento Johnny Nostroza es la figura del partido y Sergio ya lo estaba salvando de la situación a ver yo no confío en Johnny Nostroza porque yo no me imagino mañana viernes dando una hora de programa hablando del mal arbitraje que tuvo Nostroza o sea ojalá y no o sea lo invito a que confiemos en que pueda hacer un buen arbitraje y si él hace un mal arbitraje el VAR haga un buen un buen VAR no voy a ir a ninguna invitación a creer en Nostroza váse con Nostroza usted donde quiera yo no voy a aceptar esa invitación no es por defender al árbitro pero de alguna forma uno no puede darle tanto protagonismo a un señor que bueno hace rato no le pita a Junior pero que o sea no no me parece hay que obviar su presencia prácticamente del partido de esta noche no sé es tedioso a veces hablar del árbitro preventivo con ese man total preventivo había que estar preventivo con ese señor fue nefasto fue nefasto estaban jugando gratis Uribe cuál fue el otro Duque ahora pudo ser peor Román pudo ser peor sí lo de Román y cuál fue el otro habían tres Dorland hay Dorland increíble pero muchas situaciones quién fue la figura del partido entonces Miguel Gallo dice a las 10 y 16 dice es distinto la figura del partido al mejor entonces será que uno puede decir quién es la figura del partido de mejor lo manden una nota de voz sí puede ser puede ser ahora arrancando el programa leí algo que me llama la atención Juan Cruz Real el mejor técnico en la historia de Junior escribió alguien aquí en el chat ojalá que nos repita el mensaje porque no alcance a ver y alguien le responde y alguien le responde no yo creo que Julio sigue siendo el mejor y después viene Juan Cruz Real entonces la gente está conectada luego de lo que vio ayer ojo ojo esto es gracias a la propuesta de Junior y gracias al desarrollo del partido ten en el miedo me decías ayer en el chat había que jugar sin miedo Juan Salvador regañando Miguel Gallo cobrando por chat también ayer había que jugar sin miedo yo lo dije desde el primer día cuál era el miedo cuál era el miedo cuál era el miedo yo sí la verdad que estaba preventivo preventivo es más como terminó el partido yo pensé que se iba a hacer la alineación obviamente no pero ayer todo el día manejamos el tema de Rossi como titular incluso a nivel nacional yo lo alcancé a decir el único cambio sería Carmelo por Rossi y nos sorprendió Carmelo titular no nos sorprendió digamos desde lo negativo al contrario nos alegró ver a Carmelo como titular nos alegró ver una propuesta de dos atacantes de un equipo ofensivo que iba a tomar medidas sí supo hacerlo en algunos momentos por ejemplo los primeros 15 minutos del partido Junior supo darle manejo me gustó el tema del nerviosismo a los que vi nerviosos fueron a otros bastante nerviosos es que fueron unos primeros 20 minutos interesantes fueron ojo un nacional que venía con toda luego Junior comenzó a frenar un poco pero yo siento que cuando pasaron los primeros 20 dije se fueron los 20 pero ni siquiera 20 Juan 7 minutos el profesor el profesor Juan Cruz lo dijo en rueda de prensa 7 minutos 8 minutos de intensidad porque ya después Junior dijo nos está rinconando nacional vamos a controlar un poco el partido a tirarnos un poco ahí se empezó a tirar Viera después Didier a quemar un poco de tiempo porque nacional estaba arrasando pero fueron 7 8 minutos de dos llegadas ni siquiera ocasiones claras de gol sino llegadas de atlético nacional es una serie para el recuerdo chicos un partido porque es que con nacional se jugaron 3 partidos en un mes 2 victorias un empate 7 goles en contra atlético nacional y Junior 2 2 goles en contra puede ser un mes positivo con todo lo que se vio con atlético nacional siendo el campeón lo que proponía el otro gol que había hecho Giovanni Moreno esa vez digo para mí lo de ayer sumado a la anécdota porque lo de Viera va a quedar para el recuerdo toda la vida eso también le da un poquito más de picante porque esto es de barrio eso que pasa con Viera yo no sé si se ve mucho aquí pero eso allá es así dale patealo tú el otro agarrando el balón Alexander Mejía como que no tú no vas a patear el balón lo vas a patear Duque esa escena fue espectacular es muy del sur lo que hizo lo que hizo Dibu Martínez en la selección Colombia tal cual exactamente lo mismo esto fue más callado esto fue más directo el tema hay foto la imagen y si carriecarse una amarilla innecesaria la imagen no señor no señor la imagen no se pueda no 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 necesitamos la foto por favor y aparte que esa y aparte que fue muy profesional Viera en esa parte porque no no se ganó una amarilla innecesaria porque en otros partidos Viera a veces le pega Harland lo tira al piso una vez lo puso a comer grama en esta tira el balón tú dale pégale pégale tú para ver qué pasa y bueno iba a decir una expresión pero no está bien pero Harland le dio miedito eso 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 tranquilo 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 le dio miedito Harland así total total 3-23-6-43-5-6-97 interesante lo que dijo Miguel Gallo quién fue la figura y quién fue el mejor del partido quién fue la figura y quién fue el mejor del partido quiero que me sigas explicando la diferencia para poder entender a dónde quiere llegar porque es que a veces es difícil medir al que juega más tiempo con el que juega menos tiempo a veces no es justo compararlo por eso le decía el ejemplo más claro es el que entra en los últimos 5 minutos y marca el gol del triunfo por ejemplo esa es la gran figura pero el mejor en el desarrollo fue otro fue otro entonces para mí siempre ahora uno a nivel de la transmisión escoge a la figura o al destacado si el partido hubiese quedado 1-0 la figura hubiese sido Castrillón seguramente y ojo Castrillón está en el top 3 de junio más allá del gol más allá del gol el primer tiempo Sambuesa fue muy bueno fue muy bueno Sambuesa fue jugador de equipo Sambuesa viene jugando así varios partidos el trabajo no lo critica innecesariamente mire un momento que Junior terminó con casi todos jugadores que habían actuado en el fútbol de extranjero dato no menor porque mira Viera tuvo por fuera bueno Castrillón cuando salió quién entró por Castrillón Ortiz Ortiz fútbol mexicano Arias fútbol paraguayo Aider fútbol brasileño Pacheco salió Giraldo fútbol portugués Moreno fútbol español Sambuesa fútbol argentino Inestrosa fútbol español Carmelo fútbol chino Baca fútbol español esto también suma ustedes creen que no pero esto también suma en estos momentos porque después ya entras mete jugador como Iván Rossi viene River Portugal y comienza a tener el carácter para el partido y eso también me parece que hay que resaltarlo por parte del Julio la gente está votando a Didier como figura ya no van a enviar sus audios ya los vamos a escuchar pero la gente está votando a Didier el partido de Didier me da a entender la traída de Gordillo esa fue mi conclusión y creo que solamente un tuitero me lo puso saludando a las 1150 personas que están conectadas en Facebook en Youtube y por supuesto a través de única 94.1 la figura Juan Cruz Real me gusta total me gusta esa votación me gusta esa votación la traída de Gordillo me confirma una posible salida de Didier Moreno es que Didier Moreno está en un nivel para venderlo y que el Junior se haga su billete oiga que hora es viene Rocha 10 y 22 que va a venir Rocha pero la de Rocha ayer todita de lo de Jason Gordillo por qué no por qué no le ponemos un mensaje a Juan Carlos sabe que se quiere conectar también desde Argentina Víctor Romero Víctor Romero ya nos dijo ya nos dijo que ya le vamos a mandar la figura del partido 323-643-5697 323-643-5697 el teléfono de Habla Deportes Radio hoy se va una camiseta del Junior de Barranquilla perfecto bueno estrellitas mande tu super comment y al final del programa vamos a decir quién se la va a llevar así de sencillo 323-643-5697 que dice la gente Valerio buenos días este Juan para mí el mejor jugador fue Freddy Nestroza siempre se pone el equipo al hombro y bueno se estrella no sé anda con la pollerona buenos días señores de Habla Deporte ¿cómo están? les habla Arturo Cochero desde Bogotá ayer lo dije ¿cuál era el miedo de jugar con Nacional? si nosotros tenemos jugadores de categoría y no es nada sino que jugamos bien le ganamos con todo como debe ser vamos Junior paso a paso vamos Junior buenos días amigos Habla Deporte para mí todo el equipo fue la figura todos corrieron todos metieron lo que tenían que meter eso sí C3 no debe de hacer más esa jugada porque hizo igualita la jugada cuando la América de Juan Cruz Real nos eliminó en el Metropolitano buen día mi gente de la mesa para mí la figura del partido fue el señor Carmelo pero el mejor fue Didier Moreno cuando tira ese caño a Duque pegando una autoridad dámela no reventando la pelota jugando con personalidad dame el balón controlo entrego me muevo voy pego cuando tengo que pegar pero eso sí les digo algo de que ese gordillo es bravo gordillo es bravo cuando no esté Didier ay Dios vamos a tener un equipazo con ese gordillo igual buenos días buenos días señora de la deporte buenos días a la mesa la figura del partido sencillo Didier Didier todo lo que hizo recuperar el pase o sea no me gustó lo de Didier Didier para mí fue la figura del partido ayer buenos días muchachos los saludo a Yacir Rodríguez bueno muchachos para mí toda la figura fue todo el equipo incluyendo a Juan Cruz Real esa es la figura y el mejor para mí fue Castrillo es imposible no decir el mejor porque hizo el gol y para mí Juan Cruz Real es 10 veces mejor técnico de Gomesaña Gomesaña con un partido así se hubiera puesto el búho atrás Juan Salvador lo hubiera quedado chiquito gracias muchachos va a ser un buen día muchas gracias a todos los oyentes que están conectados con Habla de Pote Juan Salvador lo hubiera quedado chiquito yo porque siempre tengo que meterme a mí en todos los rollos usted parqueó el bus desde el martes usted parqueó el bus desde el martes sí señor y usted lo reconoció ahorita que llegó ahorita que arrancó el programa dijo eso es parte pero no le cobran como a mí no le cobran como a mí Juan estaba miedoso Juan estaba miedoso mire Juan tenía tenía dos escoltas de BP Global desde el martes Juan Juan tenía dos escoltas te voy a decir lo que pasa te dijo que Nacional le pasaba a Junior por encima de esta serie pero hace mes y medio mire casi dos meses arrancando nuestra participación acá lo dije la realidad de Junior la realidad de Junior en ese momento era muy diferente a la de ahora o sea si decir un favorito hace un mes y medio era delito me declaró culpable sinceramente por favor señor agarre el micrófono porque está que se habla buenos días buenos días Juan para usted y para todos los oyentes se acomodó Sergio Vargas acomodador Sergio Vargas el comodín oiga pero usted también lo escucha en el camerino y yo pero es que yo le estoy respondiendo sí a mí también me cobran y yo me sostengo en lo que digo pero es que usted hace dos meses o un mes manifestó que iban a eliminar a Junior y hoy viene con una cambiada brava yo estoy reconociendo quiero ir de la mano a lo que está diciendo Alex de la Peña bueno no han dicho algo importante Junior no sufrimos no parimos eso hay que destacarlo pero por supuesto mi amigo querido Alex de la Peña de la Peña pero fue una decisión desde el Vamos desde el Vamos fue una decisión desde lo mental y desde lo futbolístico y eso es lo que la gente mire Junior no ganó el partido lo empató me explico lo empató y la gente está feliz lo pudo ganar sí lo pudo perder en algún momento también porque tiene dos postazos nacional sin arrollar a Junior y sin pasarle por encima pero pudo haber perdido el partido pero la propuesta es lo que la gente tiene contenta el día de hoy y esa es la propuesta que yo espero el domingo también ante América ayer te estaba escuchando muy buena intervención ayer en Saque Largo en Wingsports muchas gracias estuvimos con Eduardo Luis con Julián todos conectados y estuvo bueno el picado excelente Miguel Gallo se estaban hablando que cuando Eduardo Luis estaba diciendo lo que pasa es que Junior ha tenido un momento que le rompe el corazón al hincha o sea puede ir ganando 3 a 0 pero todavía está ese sustito que el Junior todavía te podía romper el corazón y desilusionar en momentos claves pasó eso ayer pero pasó eso ayer ha activado la confianza en ese tipo de partidos o sea subió un botón totalmente distinto señor Vargas pida disculpas públicas a toda la afición del Junior porque usted dio por eliminado al Junior dice Javier Bay no pero discúlpate que ya yo dije si decir se declaró culpable no se declaró culpable yo me hago cargo yo me hago cargo no normal es más Junior fue muy superior ahora si usted va a tirar cambiada de aquí al título tire la cambiada de aquí al título eso es verdad eso es verdad pero venga pero venga pero una cosa a ver la serie hay algo que me hubo preocupado pero que lo diga yo no me acuerdo dígalo o que lo diga otro no 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 yo no yo que he dicho pero no lo mire así como que vive no vaya a decir eso no no pero yo no he dicho nada señor dice Eduardo Luis atención yo no he dicho nada pero mire la serie Junior Unión es una serie pareja hey tienen que haber 43 mil personas en el clásico costeño contra Unión Magdalena no quiero menos sí la la el máximo es 45 mil 45 mil 47 mil 612 contada por Wigo por Wigo sí por William González sí señor entonces tienen que haber esa cifra el miércoles sí señor así que por favor vamos ya a ir organizándolo porque ese partido contra Unión Magdalena tiene que ser más fiesta que contra un secal está por confirmar pero el segundo va a ser el 24 la semana que viene y que Bengo ya estaba diciendo que fácilmente es el mejor clásico en los últimos 30 años sí 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 30 años sí porque es que desde el 89 creo que Joel tiene el dato ahí lo podemos leer ahora desde el 89 fue la última vez que se enfrentaron en una semifinal de Copa dirigía Pinto si no estoy mal Pinto dirigía la Unión claro que sí estaba Orlando Rojas también lo estaba diciendo en la transmisión Junior debería aprovechar ese auge del hincha en estos momentos y sacar la boletería lo más pronto que pueda es que ¿sabe qué pasa? yo pensé le soy sincero yo pensé que esa llave iba a ser la semana más arriba no enseguida fútbol en paz porque aparte es un partido un poco caliente por favor que la barras que sea una buena fiesta porque la última vez fue terrible yo creería yo creería que no entren desde que están en la deporte el récord este es el nuevo récord 1300 personas felicidades pero creo que estuvimos más arriba para los días de vaca me parece Juan 1800 1800 personas estuvimos para los días de vaca son más de 2000 grandes para los días de vaca muchas gracias yo creo yo creo que sería una decisión bastante salomónica tener la hinchada de Junior en el metro y la hinchada de la Unión en Santa Marta o sea que la hinchada de Junior no vaya a Santa Marta no vaya a Santa Marta y la de la Unión no venga para mí es lo más salomónico en un momento como este recuerde que todavía está la sanción en Santa Marta ayer hubo público porque era Copa pero la sanción por Liga sigue entonces yo creo que es mejor ser prudente que cada uno disfrute en su escenario aparte que el escenario de Santa Marta no es un escenario cómodo en cuanto al acceso y la salida muy complicado se forma un cuello botella o entras por un lado o sales por el otro y tienen que poner vallas también porque la grada está muy cerca a la cancha y acá nos preguntan dónde se cierra y por qué se cierra en Santa Marta ¿por qué? porque la Unión tiene una fase más que Junior ambos están invictos Junior ha ganado sus cuatro juegos Junior ha ganado cuatro y ha empatado dos pero tiene mayor puntaje porque jugó una fase antes que Junior o sea hay una reclasificación de alguna manera no es equitativo de alguna manera no es equitativo pero existe una reclasificación para eso esa es la razón muy bien entonces puedes seguir enviando tus audios al 323-643-5697 323-643-5697 el teléfono de Habla Deportes Radio por ejemplo son las diez y media y nosotros vamos a meter Junior hasta el mediodía sí claro hay muchas cosas que analizar desde lo futbolístico desde lo disciplinario desde lo mental desde lo mental desde lo mental porque Junior salió decidido y tranquilo a diferencia de lo que esperaban en Medellín y de lo que yo lo decía ayer en saque largo y se lo decía a Julián yo entiendo Julián lo que dices y yo entiendo lo que dice Danovis sí yo lo entiendo ellos estaban jugando en su repartido la previa claro por supuesto pero la realidad es otra quiero ver yo le dije quiero ver si Nacional no hace un gol a los 20 minutos y efectivamente pasó eso Nacional no lo hizo y después se complicó con Harlan ellos intentaron mejorar desde lo futbolístico pero ellos iban y se estrellaban con Junior ellos iban y se estrellaban con Junior estaban también dentro de cierto nerviosismo Junior los jugó con tranquilidad puede darle compartir puede darle suscribir nos puede enviar estrellitas también en el super comment señor voy por los resultados para el fin de semana el árbitro va a ser Roldán América Junior para América América Junior va a ser Roldán y acá me decía Checho a ver América Junior Roldán ah América Junior perfecto sí señor Roldán ya está entrando Víctor Víctor sí bueno bueno con los resultados Grupo Mixto contra América de Cali ya se los digo enseguida vamos con los resultados de la jornada deportiva a cargo del Coliseo Sport Bar Coliseo Alameda Carrera 43 número 114 32 Centro Comercial Jardín del Río Coliseo 84 Calle 84 número 59 34 Centro Comercial de Meridiem definitivamente es el mejor lugar para ver los grandes eventos deportivos los Juegos del Junior ayer Alameda estaba espectacular vamos enseguida con Unión Magdalena 1 Equidad 1 penalti 5-4 terminó definiendo Toñito Hinojosa sí muy bien buena serie esa sí muy buena y muy bueno lo del Unión sí señor Nacional 1 Junior 1 4-1 el Global Liga Argentina Barracas Central 3 Defensa y Justicia 1 Aldo Civi 3 Vélez 2 Talleres empató 3-3 con Patronato Unión de Santa Fe perdió 2-0 con Gimnasia de Esgrima de la Plata Argentino Juniors le ganó 1-0 a Estudiantes de la Plata Banfield perdió 2-0 con Racing Liga MX Santos Laguna 2 León 1 San Luis 3 Pumas 2 Grandes Ligas Cardinals 13 Rockies 0 Rangers 10 Athletics 3 Brewers 5 Dodgers 3 White Sox 5 Astros 21 Orioles 2 Cubs 3 Giants 0 Diamondbacks 5 Los Pirates 8 Red Sox 2 Yankees 2 Blue Jays 9 Tampa Bay 7 Kansas City 1 Braves 3 Mets 2 Programación deportiva del día de hoy Envigadú Caramanga 4 de la tarde Alianza Petrolera Cali 7 y 30 de la noche La Liga de España Español Rayo Vallecano juega Palcao García a la 1 de la tarde Sevilla Valladolid a las 3 de la tarde Ligue 1 de Francia Guión Troya a las 2 de la tarde Bundesliga Borussia Mehen Gladbach Erta Berlín a la 1 y 30 Primera Liga de Portugal Estoril Río Ave 2 y 15 Liga MX Necaxaguaga La Jara a las 7 de la noche MLS Los Ángeles Galaxy Seattle Sounders a las 9 de la noche Grandes Ligas Cubs Brewers 1 y 20 Pirates Reds 6 y 5 en el mismo horario Phillies Mets Yankees Blue Jays Orioles Red Sox Tampa Bay Kansas City Cleveland White Sox Braves Astros a las 6 y 20 a las 7 y 10 Twins Rangers Rockies Giants 7 y 40 Athletics con los Mariners a las 8 y 40 Los Padres con los Nationals también a las 8 y 40 Los Diamondbacks con los Cardenales a las 8 y 40 Dodgers Marlins a las 9 y 10 Cierran la jornada Recuerda que los grandes eventos deportivos los puedes disfrutar en el Coliseo Sport Bar Coliseo Alameda Carrera 43 Número 114 32 Centro Comercial Jardín del Río Coliseo 84 Calle 84 Número 59 34 Centro Comercial Le Meridiem el mejor lugar para ver los grandes eventos deportivos y por supuesto los Juegos del Junior 323 643 5697 323 643 5697 el teléfono de Habla Deportes Radio sin dejarla caer ¿Qué dice la gente Carlitos? Buenas tardes panelistas de Habla Deporte miren hay algo que un detalle ahora que ustedes dicen de que Juan Cruz figura si nos damos cuenta esos primeros 15 minutos que supuestamente ellos iban a arrasar fue estratégico frenar el juego porque ellos le mataron ese ímpetu y antes se desesperaron los que estaban asustados eran ellos me parece que eso es una maña argentina algo tú sabes Junior Junior le ganó con categoría ahí yo pienso que estuvo el secreto en esos primeros 10-15 minutos que Junior empezó a entrar al partido se desesperaron y perdieron confianza y vieron cómo peleaba la vieja Mejía y Harlan y Harlan la llorona barrera increíble un abrazo todos los días muchachos para mí Didier fue la figura y el mejor jugador del partido los dos y otra cosa que decir ya uno está cansado también de escuchar a estos comentaristas y periodistas del interior del país que dicen que que Junior fue a perder tiempo y que siempre que Junior es el el que más tiempo gasta más tiempo quema y la verdad es que todos por ejemplo todos los equipos que vienen aquí a Barranquilla se vienen a defender siempre siempre a ellos no le dicen nada a ellos no le dicen nada pero Junior va y 5 minutos que le pegaron y se tiraron en el piso ya es Junior hizo lo peor pero si te das cuenta el equipo que más faltas hizo del partido fue Nacional Nacional pegándole a Junior pegándole a Junior pegándole a Junior y fue Junior enfriaba el partido es el trabajo crack tremendo partido del equipo desde la jerarquía y el carácter que mostró hasta comenzando por la estrategia que montó el DT excelente pero quiero poner un punto aparte hay que impulsar una campaña para que denunciar el desastroso y descarado arbitraje de ese señor Inestrosa tanto para favorecer a Nacional o perjudicar a Junior que desastre esa vaina da vergüenza igual que el barro un abrazo Mauricio de Serra de Santa Marta muchas gracias a todos los oyentes que se vienen conectando vamos a saludar enseguida a un colega amigo periodista de ESPN orgullo total para nuestro país porque la está rompiendo definitivamente en el cono sur Víctor Romero señor con los buenos días Junior Díaz más bien que tal Juan como estamos abrazo grande para ti abrazo grande para Miguel para Sergio para todos los para los habloyentes para todos los amigos de Hola Deportes hombre para mí es un gusto estar a esta hora con ustedes traté de llegar temprano traté de llegar a la hora justa porque no quería perder tiempo efectivo entonces quería arrancar temprano amigo llegué rápido en el cuento del tiempo efectivo Romero le pregunto algo cómo vivir una clasificación de Junior como la de ayer tan lejos de la tierra hombre yo yo creo que se puede se puede definir Miguel la victoria de Junior yo creo que con a ver Junior no sufrió el partido o sea yo creo que esa es la definición Junior un equipo inteligente y ayer yo lo escuchaba Juan cuando decía con respecto a lo que se plantea a veces de qué es un partido inteligente bueno ahí está la respuesta lo que hizo Junior nos dieron palo en los programas de la tarde dicen pero es obvio es obvio que tienen que hacer un partido inteligente un partido inteligente defensivo pero nos escuchan nos escuchan chévere pero oiga pero si uno se pone a pensar y es lo más lógico si tienen una ventaja de 3 a 0 contra Nacional en Medellín qué vas a hacer atacarlo de tú a tú o hacer lo que hizo Junior lo que hizo Junior es lo más lógico y lo más normal y le salió también ante un Nacional pálido un Nacional tampoco que propuso algo que fuese un equipo que avasallara o que buscara Nacional fue un equipo sin ideas y eso también tiene todo el mérito Junior de Barranquilla y ya que quieran sacar el tema del tiempo efectivo de juego ya eso es solo sale cuando juega Junior cuando juegan otros equipos no pasa nada si eso es cierto eso que menciona que menciona Víctor es cierto ahora el arranque del partido Junior hizo lo que tenía que hacer ahora el error fue de Nacional de cometerle tantas faltas a Junior de cometerle tantas faltas a Junior o sea la inteligencia le faltó fue a ellos Junior fue inteligente en ese aspecto Junior Junior lo que yo siento a ver tuvo perro de presa ahí ante Nacional y eso yo creo que es valioso y lo que le faltaba hace mucho tiempo al equipo ayer el partido que hizo César Gaida fue impresionante lo que hizo también Didier jugó muy bien Carmelo también con una cuota de sacrificio o sea estamos hablando de un equipo que hace rato le faltaba este tipo de jugadores o este tipo de los que meten de los que traban porque no se puede quedar en el intento de solo jugar bien o intentar jugar bien sino también meter y eso es lo que hizo Junior ayer meter en un rival o ante un rival complicado en un escenario difícil como lo es Nacional y también lo de Inestrosa yo creo que ya está más que dicho ayer fue uno de los peores arbitrajes en la historia del fútbol colombiano en el último tiempo sin ningún tipo de dudas ayer fue terrible horrible lo que hizo el Seguro Inestrosa para los dos para los dos pero sobre todo en tema junior y hablando del juego yo creo que queda muy tranquilo Juan Cruz Real con lo que se viene otra prueba importante frente a la América de Cali que tampoco es que haya mostrado mucha cosa en el torneo pero siempre es un rival complicado y más de visitante pero de a poco Víctor ha ido superando los desafíos el técnico Juan Cruz Real porque se le exigía muchísimo desde que llegó y yo creo que lo de ayer contra el Atlético Nacional es meterse a la hinchada en el bolsillo hombre es un paso más o sea un paso más también la serie la arrancó con una ventaja importante 13-0 con un gran partido los mejores partidos de Juan Cruz Real sabemos que son en condición de local en calidad de visitante ayer dio una cuota grande para ese debe que tiene fuera de casa ayer es una cuota importante para lo que es fuera de casa se eliminó a un grande para mí el equipo a ver para mí no es el equipo más ganador de fútbol colombiano no hay que sonrojarse con eso pero en el caso de Junior construye de la mano de Juan Cruz Real un equipo solvente y sobre todo confiable que eso es lo que le faltaba a Junior en el último tiempo ser un equipo confiable más allá de cualquier cosa es lo que lo que se ganó ayer Víctor la gente cree que usted es del interior del país y muchos se sorprenden de escucharlo hablando de Junior usted es de Sincelejo Sincelejo Sucre y es juniorista así que no se sorprendan está muy contenta la gente de que usted esté acá acompañando ¿no Víctor? hombre gracias amigo sí Sincelejo yo estudié bueno allá en Barranquilla estuve después en Bogotá y bueno ya ya por acá por Buenos Aires y siempre siguiendo el fútbol colombiano como tal y obviamente pendiente a Junior a mí sí me parece que la jerarquía que mandó el equipo ayer también lo tuvo con una personalidad que línea por línea se le ve la confianza o sea tú ves la personalidad entre la defensa del arquero los del mediocampo haciendo lo suyo lo que está generando también Freddy Nestroza con Walmer Pacheco hace unos cambios que la verdad que son resaltables y como Carmelo Valencia y Carlos Baca se mueven en el frente de ataque pues da a entender que el Junior con dos delanteros tiene mucha mejor movilidad para poder buscar el arco rival entonces me parece que también el entrenador ha encontrado la manera de buscar a sus dos delanteros porque es que digamos que Carmelo tenga que salir bueno en algún momento ya se está recuperando Uribe que los pueda suplir eso también está en el entrenador que cambió porque yo pensé que iba totalmente a morir con un solo delantero en punta chicos pero es porque Carmelo te estaba haciendo lo que pide el entrenador que es esa presión para que Baca no tenga que hacer tanto esa exigencia física y Baca se queda un poco es decir Carmelo es como el sacrificio para que vaya y presione y en una casi se la gana Mier arrancando el partido casi le quita una opción de gol pero si lo de los dos delanteros se está cogiendo forma bastante en este esquema con tres defensores ayer lo que hizo Junior fue muy bueno porque aprovechó a ver Nacional quedó campeón con falencias hay que decirlo es un equipo que también tiene individualidades que marcaron su peso pero hay errores específicos muy claros Nacional tiene un hueco por la banda izquierda que no ha podido solucionar cuando tiene jugadores como Mantilla cuando tiene jugadores en la mitad de la cancha que no llegan en esa zona en ese sector como Alex Mejía que son muy lentos o en el caso de Sebastián Gómez le hace mucha falta Junior ayer sube aprovechar mucho eso ¿con quién? con las incursiones de Walmer como se tiraba por los costados o como buscaba Baca y como buscaba también Carmelo el partidazo que hizo también como decíamos Didier Daniel Giraldo o sea estamos hablando de un equipo que supo leer el partido supo leer el contexto no solamente quedarse con meter y garra no supo leer las deficiencias de Nacional yo creo que lo de Junior va por ahí es un equipo en crecimiento ante ya los rivales de peso ayer Junior eliminó al campeón del fútbol colombiano y eso no es un dato menor Junior eliminó al campeón de Colombia Víctor en tres partidos le metió siete goles cuando tuve la animación de Atlético Nacional pues tú sabías que venían con todas tenía Mier Román Olivera Castro Angulo o sea cuando tú tienes un jugador como Román y como Angulo sabes que vas a tener mucha proyección por el ataque Jason Buscaba Duque que estaba ahí y jugó gratis Duque un rato Andrade ustedes tienen que recordar la jugada que expulsaron Andrade pero antes que nada quiero saludar a también a una de las figuras del partido capitán man of the match también el señor Sebastián Viera Sebastián bienvenido si te tienes poquito tiempo tienes que entrenar una preguntita cada uno partido con jerarquía me gustó la propuesta por parte del Junior pero con una personalidad también arrolladora la noche de Medellín ¿Cómo andan? Buen día espero que estén contentos como buenos señoritas así que bueno estamos acá levantándonos vamos a entrenar ahora pensando en lo que es el domingo hay que separar ya los campeonatos la liga tenemos que ganar así que que bueno ayer se hizo un gran esfuerzo pero el domingo toca de nuevo Sebastián un saludo especial felicitaciones por esa clasificación está la gente ilusionada con ver partidos en condición de visitante como el de anoche ya luego el resultado llegará pero digamos desde la entrega desde la actitud desde digamos desde ese plus que a veces en condición de visita al equipo por lo menos en estos últimos meses se le ha quedado entre comillas en deuda ¿se ilusionan ustedes también con hacer presentaciones como estas en condición de visita? bueno los visitantes lo que queremos es ganar también nosotros obviamente queremos hacer el mismo juego el mismo fútbol de local y visitante lo que pasa es que de local cuando estamos en local los rivales se juegan diferente a que cuando uno va de visitante entonces bueno tenemos que saber manejar eso seguir creciendo como equipo y llegar fuerte a lo que entramos a final de campeonato ¿qué tal? Sebas buenos días felicitaciones por la clasificación ayer ayer el profe decía que que los jugadores le entienden ya lo que él quiere y que aparte de alguna forma ya el equipo es sólido ¿compartes eso? ¿sientes que ya el equipo está en un tope futbolístico? tal vez los resultados faltan un poco de visitante pero en esa parte futbolística ¿crees que ya hay una solidez por parte de todo el equipo? No, yo creo que no todavía no hemos tocado el techo debemos seguir mejorando debemos seguir creciendo ayer se hizo un buen partido saber que cuando se tiene que luchar se lucha y cuando hay que jugar se tiene que jugar tenemos capacidad para plantear el partido como como se presente en el día así que bueno seguir creciendo y mejorando y obteniendo resultados Sebastián buenos días y felicitaciones por la clasificación la importancia de una semifinal contra la Unión ¿cómo se analiza obviamente después de lo que fue la clasificación ayer con Nacional el jugar un partido en el clásico también del Caribe? Lindo yo creo lindo la gente lo va a vivir de otra forma es un buen rival Unión está teniendo un muy buen presente es un rival que obviamente va a querer llegar a la final igual que nosotros va a ser dos partidos importantes empezamos el miércoles creo en Barranquilla así que bueno hacer un buen partido los primeros 90 son muy importantes así que tenemos que estar bien Te vi muy serio en el momento del rifi-rafi del penalti yo pensé en algún momento que Harlan no iba a agarrar el balón cuando lo tiras al aire yo pensé que Harlan no lo iba a agarrar pero él lo agarró y cuando lo agarró yo dije le tocó patearlo pero llegó a Mejía y le dijo no dame el balón va a patear tú Duque o sea ese momento fue bastante peculiar Sebastián si hubiera sido lindo que lo hubiera pateado yo creo que era una oportunidad buena no lo había pensado yo ni nada sino que se me vino la cabeza en ese momento y traté de ayudarlo a él a darme confianza que lo patearon Seba quiero que juntos hagamos un mensaje creo que es el momento donde prensa aficionados equipo conectar al junior con 40 mil personas fácilmente contra Unión Magdalena y estar empujando porque me parece que el partido ayer Sebastián ayudó mucho a que esa confianza de no volver a caer a romperse el corazón se acabó ayer se vio un trabajo en equipo espectacular y si me parece que como líder del grupo mandes un mensaje a todo el aficionado del junior para acompañar a reventar en un clásico contra Unión Magdalena esa es la idea nosotros como un debe con la gente el cumpleaños con una vergüenza tremenda por el resultado que no se nos dio la gente fue a una fiesta y nosotros no no ayudamos en cierta forma para que se presentara todos me parece que son todos felices además está decirle la disculpa y pedirle disculpas pero bueno es así el fútbol nosotros esperemos que cuando se llene nuevamente esperemos que se empiece en el partido poder contribuirle a esa gente que va con tanto esfuerzo al estadio y hacer un buen fútbol y un buen partido Sebastián muchas gracias por atender el llamado Habla Deportes tenemos casi 1500 personas conectadas por Facebook por YouTube a través de la radio muchas gracias porque hoy Barranquilla se levantó y se levantó bastante feliz y viernes que no es lo mismo Sebastián bueno arrancaron bien el fin de semana igual que nosotros esperemos seguir ayudando ayudando a esa gente a darle esa alegría y nada y seguir así seguir así partido a partido con confianza pero firme no lo hemos ganado a nadie todavía no hemos ganado nada esto se ve a fin de año y tenemos que llevar bien a fin de año Sebastián Viera arquero referente capitán del junior de Barranquilla muy amablemente con nosotros en Habla Deportes Radio éxito total el programa de hoy día viernes Víctor aquí uno puede también sentir ese liderazgo que proviene del sur ese carterismo ese barrio ese potrero porque fácilmente Sebastián Viera con la mirada le dijo dale Harland te quiero ver y terminó pasando todo lo contrario independiente del resultado con el gol sí varias cosas de estas palabras de Sebastián Viera yo sí creo que la importancia de aún no se ha ganado nada y que se está preparando para lo que va a ser las definiciones tanto de campeonato local o sea la liga y copa yo sí creo que lo de Viera y mandando ese mensaje como líder de grupo es más que importante también lo que hice de Harland esperar que o esperaba que también que pateara el penal y también un debe que sienten ellos desde el interior de grupo con respecto a la gente que ese día acompañó frente a López Caldas y ellos son los primeros que saben eso o sea que a ver no sé si tildarlo como vergüenza o algo que que la gente no perdona pero sí está esa pequeña cuota de de tratar de buscar redimirse en los próximos partidos y con un título luego lo que fue ese partido con el blanco blanco desde hace 19 años BP Global brinda garantías y respaldo en la protección del patrimonio e integridad de nuestros aliados estratégicos en seguridad gracias a nuestra integración en tecnologías procedimientos y recursos humanos idóneos tenemos múltiples servicios seguridad física escoltas y vigilancia móvil escolta de mercancía estudios de seguridad física y personal estudios poligrafísticos y monitor de alarma y supervisión nos encontramos en Barranquilla Río Huacha Santa Marta Cartagena Valledupar Cincelejo Montería Cúcuta y Bogotá conocen más información en www.grupo vpglobal.com necesitamos estrellitas por favor con esa tremenda nota con Sebastián Viera lo que habló estuvo ahí te veía que estaba ahí ha sido un poco de locha mientras porque a las 11 de la mañana tienen entrenamiento estaba relajado estaba como a noche tranquilo por favor estrellitas y está la camiseta recuerde que está la camiseta recuerde que está la camiseta ya se la había olvidado mire ese tema que marca Víctor este es el mejor programa que hay que pena modestia aparte sí modestia aparte es cierto aquí en Barranquilla habla de deportes le digo algo eso que marca Víctor es importante y también lo dijo el técnico anoche esto es un paso y la gente se puede ilusionar está en todo su derecho y la gente puede amanecer como amanece hoy está en todo su derecho pero el grupo entiende que esto es un paso más que esto es un aporte más a la idea que ellos quieren a la idea que ellos tienen al estilo que están trabajando pero esto es un pasito hay que ir de a poco lo que sí uno quiere es que este partido haya sido ese click ese conector para que de aquí en adelante en condición de visita también se proponga de esta manera ya luego el resultado será un análisis distinto pero la actitud la mentalidad la disposición en el campo de juego eso es lo que el hincha quiere ver porque además el técnico lo ha hablado y lo ha prometido pero el dicho al hecho hay mucho trecho que en el campo se vea eso que el profe dice muy bien algo para decir no, no, no de alguna manera me parece que Junior tiene un tremendo capitán lo de Viera es impresionante no entiendo la gente yo lo he comentado a Miguel en un programa hace poquito la gente cuando critica a Viera todos lo critican pero nadie lo saca de la titular exactamente o sea todos critican muchos critican a Viera y a la hora cuando uno dice ¿cuál es su titular para el fin de semana? Sebastián Viera o sea es impresionante la gente sabe lo que representa Sebastián Viera para el equipo y da un orgullo impresionante que yo no lo tengo un capitán de la talla de él muy bien entonces vamos una pausa cuando regresemos crónica declaraciones seguir analizando puedes seguir mandando tu audio al 323-643-5697 323-643-5697 el teléfono de Habla Deportes Radio les voy a preguntar a Víctor Romero porque Víctor llegó Miguel Gallo y me enredó porque yo pregunté claro te llego enredando si se acomodó o se acomodó ¿de qué? llegó y me dijo mírame lo que me dijo es que Juan no es lo mismo la figura al mejor del partido no, no, no es acomodarse queda ahí como enredado es la verdad es la verdad es la verdad por eso hoy el programa de hoy sea el programa para que yo aprenda yo aprenda el programa educativo el programa educativo clases con Miguel Gallo por favor quiero que Víctor me diga cuál es la figura y cuál fue el mejor porque yo no he podido entender amigo yo a ver figura y mejor del partido para mí César Jaiga para mí fue el mejor para mí fue el más destacado el hombre que que se destacó por completo yo entiendo a Miguel cuando dice porque a veces la figura es el que mete el gol o el exactamente y el mejor del partido puede ser del equipo perdedor es que puede ser así la puede pasar pero en este caso ayer yo sí creo que figura y mejor del partido Jaidar no sé si tienen otro pero ahí destacó mucho no, acá se ha marcado mucho lo de Didier por ejemplo el partido Didier también muy bien el primer tiempo de Zambuesa hay muchos que dan como figura Castrillón claro que para mí repito Castrillón está en el top entre los tres mejores el partido de Castrillón lo que pasa es que hay jugadores que hacen partidos muy silenciosos como Giraldo y como Castrillón muy silenciosos y lo de Castrillón lo analizamos acá semanas atrás contra Equidad él intentó dos veces también marcar de cabeza creo que él le anula un gol o estuvo muy cerca a un gol en ese partido contra Equidad luego le marca Nacional anoche repito o sea no es una casualidad lo de Castrillón en el juego aéreo ofensivo pero eso es bueno que los centrales de Junior porque Aydar marcó en el partido anterior es bueno que los centrales de Junior tengan esa capacidad goleadora también porque es una alternativa en tiros de esquina y está pasando algo tanto en Copa como en Liga no hay un goleador definido no no los goles que Junior marca uno lo tiene Víctor Romero el otro tiene Sergio Vargas el otro tiene Juan Salvador así están distribuidos de que Carlos Paca se enchufa seguramente seguramente pero digo hoy tanto en Liga como en Copa están así regaditos los goles y eso habla también obviamente que se necesita un goleador pero eso habla de que todos llegan al área de que todos quieren de que todos están mentalizados y que todos están enchufados ojalá se siga así la figura para mí fue Didier y el mejor yo creo que es Giraldo Giraldo también es un gran partidazo Giraldo partidazo pero cada día es una cosa es un trabajo silencio lo que le entrega Giraldo al Junior eso que lo condicionó el otro loco ese al minuto 3 le sacó una amarilla y lo manejó bien todo por favor no lo puedo creer vamos a una pausa y regresamos enseguida para la segunda hora de su programa favorito el de todos Estrellitas Super Comments habla Deportes Radio en Generación U hablamos tu mismo idioma reímos cantamos nos divertimos haciéndote pasar tardes maravillosas de lunes a jueves a las 3 de la tarde junto a Boris Z en única 94.1 somos Generación U si arrancamos la Generación U bienvenidos Tecnoglass Allusions y Energía Solar ES Windows la calidad lo es todo con tecnología de vanguardia rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra transformamos vidrio y fabricamos perfiles ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo Tecnoglass Allusions y Energía Solar ES Windows el poder de la calidad llama a Brasilia es fácil para compra de pasaje consulta rutas y horario gratis desde tu celular llama ya numeral 502 y comunícate con Brasilia Vigilado Superintendencia Puertos y Transporte Tierra Santa tiene prendas perfectas para que hagas ejercicio de manera cómoda y con estilo único descubre todas las opciones de ropa deportiva que tenemos para ti ingresando a www.almacén tierrasanta.com o pidiendo nuestro catálogo vía whatsapp al 324-559-9700 Tierra Santa tu ropita por whatsapp Estás escuchando Habla Deportes Dirige y presenta Juan Salvador Habla Deportes Dirige y presenta Juan Salvador En Única 94.1 En Única 94.1 10 y 59 de la mañana estamos en vivo en Habla Deportes Radio por Única 94.1 FM la crónica de www.habladeportes.co escrita por Juliana Benavides y contada bajo la voz de Miguel Gallo Miren Luis Durán me da una por lo menos que le cobre lo de ese 3 Pero una no usted lleva un millón No Pero no No me interrumpa la crónica señor de www.almacén.co Acá me critiquen cuando yo critico a ese 3 Junior conquistó la noche en Medellín El tiburón eliminó a Nacional y está en las semifinales de la Copa Betplay luego de un partido de ida que se disputó en el Metropolitano de Barranquilla donde Junior llevaba la ventaja 3-0 ante Nacional en la noche de ayer el rojiblanco eliminó al local luego de empatar 1-1 en el estadio Atanasio Girardo Un partido que además tuvo muchas chances muchas polémicas por el arbitraje de John Inestrosa Se inició el partido y Junior atacó desde el primer minuto con fallanza muesa una acción que fue evitada por Nacional Con esa intensidad en el minuto 3 aparece la primera amarilla para Daniel Giraldo mientras que en el minuto 8 un coazo de Dorlan Pabón sobre Valver Pacheco solo fue castigado con tarjeta amarilla por el juez central del compromiso Se evidenciaba ya un partido pausado por las diferentes acciones peligrosas sobre los tiburones y en el minuto 18 el técnico Atlético Nacional Hernán Darío Herrera salió de su zona de reclamos y el juego nuevamente se detuvo mientras el árbitro lo advertía A pesar de todo en el minuto 25 Carlos Baca convirtió el primer gol de la noche que posteriormente fue anulado siendo esta una de las jugadas más claras para el visitante con la que se acabó el primer tiempo luego de 15 minutos de descanso sonó el silbato para que rodara el balón y en el minuto 50 Junior se salvó de un zapatazo de Dorlan Pabón que fue directo al palo además solo 5 minutos después en el minuto 56 el local se quedó sin un jugador por la roja que recibió Andrés Andrade por una fuerte falta sobre Didier Moreno quien salió de la cancha en camilla tras el impacto en su cabeza a pesar de esto el silencio en el Atanasio llegó en el minuto 60 con el primer gol de Junior Freddy Nestroza levantó un tiro de esquina y Nilsson Castrillón cabeceó para vencer al arquero Kevin Mier el juez anuló el gol valiéndolo solo después de la revisión en el bar sin embargo las esperanzas de iniciar la remontada del local llegaron al minuto 84 gracias a una sanción de un penalti por una falta en el área la acción fue cobrada por Jefferson Duque quien definió en el empate luego de un pequeño roce entre Sebastián Viera y Harlan Barrera a pesar de igualarse la vuelta 1 a 1 no fue suficiente para Nacional pues el resultado global fue 4 a 1 permitiendo que Junior pasara a la final de la Copa Bet Play eliminando al rey de Copas quien ahora solo le queda su participación en la liga de esta forma se llevará a cabo una nueva versión del clásico costeño entre Junior y Unión Magdalena con el partido de ida que se disputará en el estadio metropolitano de Barranquilla para definir el finalista de esta Copa Bet Play muchas gracias Miguel muchas gracias también a Jolie un Junior de Barranquilla que hoy la verdad que hoy si quiero repasar jugada por jugada porque es que hubo tantas incidencias en el partido tanto del árbitro como de juego brusco que me parece que hay que ir a adelantarlo y un equipo barranquillero que salió con su nómina nadie se lo esperaba o sea yo la verdad que estaba jugando con un doble 5 con Rossi esto pero no el entrenador salió con Subiera Castrillón Arias Aydar Pacheco Giraldo Moreno Zambuesa Inestrosa Carmelo Ibaca Atlético Nacional Mier Román Olivera Castro Angulo Guzmán Duque Andrade Pavón Duque y Mantilla un Junior que la verdad aguantó muy bien los primeros 20 minutos especialmente porque en el minuto 2 ya Guzmán estaba con un disparo que se fue al córner luego en el minuto 3 Junior sufre una tarjeta amarilla a Giraldo tras perder el balón no sé si se acuerdan que Viera hace un saque Giraldo le rebota sale la pelota de bando luego Giraldo tratando de recuperar busca le saca la tarjeta amarilla luego 432 segundos de remate de nacional con Dorland ya uno dijo Dorland va a patear todo el partido minuto 5 la presión de Carmelo a Mier y después la logra controlar minuto 6 falta de Dorland a Walmer amarilla a Dorland de una vez no de Walmer a Dorland falta Walmer otra vez amarilla a Walmer de una luego en el minuto 13 falta Arias que casi quedan mano a mano luego en el minuto 21 la amarilla a Guzmán porque le hizo la falta a Giraldo en el 23 que fue la jugada de Zambuesa combinación que luego la pelota trata de salir ahí me parece que Zambuesa comenzaba de ir de atrás como un buen mixto pero trataba siempre de asociarse porque es que Vaca podía estar por la derecha o por la izquierda viceversa también lo de Carmelo luego la falta de Duque a Carmelo lo de Carmelo sensacional en la presión en la movilidad luego al minuto 34 viene la amarilla a Duque luego al 38 a Haidar por la falta a Guzmán en una jugada que si ustedes se identifican fue la única jugada que le hacen el 2 a 1 a Freddy Nestrosa que ahí es cuando Haidar tocó apostar al juego brusco porque le hicieron la pared a Freddy Nestrosa pero Nacional no lo volvió a hacer me parece que ahí Nacional pierde en no hacer esa jugada viene la falta de Román a Freddy Nestrosa que me pareció que también podía ser roja o por lo menos revisión la jugada más clara del partido que fue la filtración de Guzmán y se mete enseguida Castrillón a cortar Castrillón no solamente tiene juego aéreo sino la manera como está cerrando con su velocidad también hay que destacarlo minuto 49 jugador la pega en el palo fue la más clara del partido después se vio sacar a tarjeta María Arias debió haberle sacado tarjeta María Arias sinestrosa y lo importante y lo importante que fue esta jugada por favor la gente no lo tiene como en Rocha no en serio en serio Rocha está viendo por allá atrás se lo dije se lo pregunté temprano porque es que anoche hablamos algo no me corte el mambo esa jugada donde Arias llegó le hace un tacle al rifle Andrade el rifle Andrade se le queda mirándolo y se le queda mirando así con odio y Nestrosa ni hizo la jugada adelantada ni tampoco le sacó la tarjeta amarilla y un minuto después el rifle por la patada a la cabeza de Didi Moreno en una chalaca ahí sale expulsado ojo que ahí se aprovechó Junior de eso y no le sacaron la tarjeta a Arias 60 gol anulado a Castrillón yo no sé que estaba anulando ese señor ganas de estirar se fue al bar no pasó nada fue gol lo que pasa es que Danovi se pone nervioso marcando Danovi está muy nervioso se puso nervioso marcando a Castrillón entonces como que se cae y eso es lo que el árbitro interpretaba pero luego la revisión era clara que el salto de Nilsson fue completamente claro válido sin ningún tipo de inconveniente entra de Osa que me gustó porque también llegó a cortar y a pasarla bien luego el casi tiro libre de Harland luego el penal a María Oliveira luego la jugada del gol del señor Duque y el partido termina pero que hago yo fue un partido movido tuvo bastantes momentos rústicos pero el Junior si bien en algún momento fue criticado por hacer juego lo hizo en el momento que tenía que hacerlo presionó cuando tenía que hacerlo y atacó cuando tenía que hacerlo entonces el Junior entre la estrategia lo hizo muy bien jugó con el desespero del rival fue un partido bisagra y no sufrió lo primero fue la mentalidad de Junior eso fue lo primero tranquilidad total a pesar de lo que esperaban Víctor en Medellín que iba a ser Junior un bar de nervios y demás eso fue lo primero después supo aprovechar él le tiró el palazo a Víctor supo aprovechar no, no, no le digo a Víctor una conversación porque a nivel nacional se habló mucho de las palabras de Danovis y eso no, Víctor no a Danovis a Danovis a Danovis Vanguero que era el que estaba hablando y yo lo entiendo hablando en la previa del tema del nerviosismo ahora yo vi por momentos más nervioso a Nacional por su necesidad de que al mismo Junior que lo vi mentalmente muy fuerte y es de las cosas que más destaco Víctor este es una a ver si uno se pone a revisar los últimos partidos ya voy a hablar de Junior pero también hay que hablar del rival en este caso Nacional si uno se pone a revisar los últimos partidos a ver tuvo una mejora contra el Tolima donde empata 2 a 2 pero ahí se vio un mejor equipo con respecto a lo que fue el inicio del torneo después viene esa derrota con Junior y después vienen los dos partidos ganados Sofo ante Pasto que venía como líder o en la parte alta de la tabla y frente a Alianza Petrolera en calidad de visitante que no jugó su mejor partido incluso Kevin Mier fue la gran figura a ver este Nacional como lo decíamos en el arranque de partido o en el arranque de mi intervención es un equipo que quedó campeón sí con muchas fases importantes con individualidades pero hombre es un equipo que también es muy permeable es un equipo que tiene muchísimo volumen ofensivo pero que no tiene sacrificio atrás no vuelve Mantilla no vuelve Dorland no vuelve Harla no vuelve Riffle no vuelve Guzmán todos se quedan arriba y ninguno tiene ese cuota atrás y cuando no está Sebastián Gómez este equipo sufre y Junior Junior es todo lo contrario un equipo que de verdad supo aprovechar los puntos altos de sus jugadores y sobre todo el cambio que ha hecho Juan Cruz Real siendo con esta línea de 3 atrás 3 barra 5 yo sí creo que le ha dado mucha solidez y sobre todo le ha dado tranquilidad a los centrales por ejemplo hablándolo con Patrón y hablándolo con los muchachos en balón el central cuando tiene un compañero de saga o sea cuando tiene por ejemplo cuando juega en línea de 5 sabe que el respaldo es del otro central y del que juega por la raya y también del que juega como interno o sea tiene más posibilidades y juega más juntos entonces yo sí creo que Junior ganó eso y se le notó por ejemplo ayer a Jorge Arias se le notó a Haidar y se nota cada vez que Junior tiene esta posibilidad de jugar con estos 3 barra 5 Víctor es humano de técnico es humano del entrenador parece un lunar la capacidad de decisión de ese 3 terrible porque de paso no lo vio la verdad que son dos jugadas que quedan siempre en la mente del juniorista la de Borja contra la América y es que además se pudo ganar además se pudo ganar claro además se pudo ganar está bien se cree en ese momento queda como un rey si se vuelve el asistidor como un rey como que igual a la jugada de Borja igual a la de Borja con América se tiene que pulir eso Víctor y Miguel y Sergio pero es que estamos hablando de un ¿cuántos años tiene ese 3? la verdad ¿cuántos años tiene ese 3? ese 3 hoy debe tener ¿cuánto? 24 o sea no estamos hablando de un pelado de 16, 17, 18 años ya estamos hablando de un jugador que tiene recorrido en primera edición y deben a ver no es criticar por criticar a ese 3 que ya lo ha hecho antes entonces un jugador que si está mejor perfilado un compañero es sencillo se viste asistidor y no mirar no poner los ojos en la tierra y tirar a lo que salga el bulto y eso es lo que ha hecho se trae en estos partidos jugador que le falta eso fundamentación y eso ya es una cuestión que solo él podrá pulir y los partidos pero que tiene una base medio medio con respecto a la fundamentación eso yo creo que se cae maduro Juan Carlos Rocha señor con los buenos días buenas tardes ayer soltó lo de gordillo Sergio me está pasando ahora una información Rocha por favor no me vengas con esa historia ahora mismo mucho humo si 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 eso nada que ver obvio que cabeza cabe lo de James obvio nada por favor oye no 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 porque me pasa no 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 como reciben hay cosas que uno tiene que saber oye no pero porque lo comentaron en blue ahorita fue no 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 buenas tardes Juan Carlos como vas ayer soltaste la gordillo no avisó no yo dije ah Rochita está como no no sino que pasa que en ese momento con los muy buenos días buenas tardes buenas noches es que en ese momento estaba al aire en el programa cuando me enteré o sea eso fue o sea tú sabes uno sale de la música y uno saliendo a la pista de baile de una o el pase de Baca Uribe el sábado de primera de primera de primera claro que al principio no me creían yo no le creía unos colegas que tuvieron que ir hasta el hotel o sea los que fueron no le creían correcto oye hay un material yo se lo mandé ahora a Luis Ángel para que cuando lo tenga descargado me avisan cuénteme cómo se enteró lo de gordillo cómo fue ese tema porque es que lo habíamos hablado cuidado Junior no trae un jugador estando de viaje aquí nadie va a estar pendiente cuando llegue ahí y se metió gordillo que finalmente no se lo dejó independiente de Santa Fe oigan y hablando de eso el llantén nacional porque es que como gordillo no llegó a Santa Fe todo estaba acordado de palabras unas lágrimas lágrimas bueno les duele porque es de la casa no les duele porque es un jugador digamos que para el club y para los aficionados es querido allá y utilizó como excusa San Lorenzo tenía todo acordado con Santa Fe ya había dado el sí aunque no había firma no había exámenes y a pocas horas le tocó levantar el teléfono y llamar al presidente yo te quiero hacer una pregunta porque usted sabe de eso gordillo lo trajo Juan Cruz Real no es más yo le pregunté después del saludo rocha rocha ya la parte seria la parte la parte seria yo le pregunté si iba si iba a aprovechar esta ventana de de contratación de jugadores libres yo se lo pregunté en la rueda de prensa vamos a ver quiero este material porque me parece interesante Juan Carlos Rocha en su programa satélite vamos Rocha buenas noches que grande Rocha Juan Cruz trajeron al jugador de la posición que tú no querías que tú dices pero pues que si hay bastante volante otro volante que es un volante de marca el señor ahí estoy de acuerdo con Juan Cruz no el jugador no me diga que es gordillo Jason Gordillo está aquí no Jason Gordillo está aquí en Barranquilla va a presentar los exámenes médicos finalmente Gordillo llegó Gordillo llega a Barranquilla para muchos que decían que no que mira que estaba en Santa Fe que estaba en Santa Fe llegó Gordillo ya está en Barranquilla el hombre va a presentar los exámenes médicos y hasta mañana si pasa los exámenes médicos obviamente va a ser nuevo jugador del Junior ¿qué le respondió Juan Cruz Real a Juan Carlos el sábado en esa rueda de prensa? para que venga un jugador en esta ventana tiene que ser alguien que de verdad aporte yo estoy conforme con lo que tenemos en Junior esa fue la respuesta de Juan Cruz Real a Juan Carlos Rocha ese día aparte Gordillo tiene que llegar también como diría popularmente el técnico adaptarse o sea Gordillo lo chivió el Gordillo Gordillo lo chivió el Gordillo y otro tema es que sale un jugador de Junior ¿cómo? sale un jugador de Junior sale un jugador de Junior claro ¿sayonara? no sé no sé si sale Sayonara o Petrodólares ¿Albornos? sí por eso no está jugando ni convocado lo están cuidando para negociar oye es una ganga o sea a cuál le pareció la virgen con Alborno porque llegó gratis la Rosa de Guadalupe llegó gratis entre comillas y se va a vendir grande Rocha ¿cuáles son tus redes Juan? arroba 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 y lo de Giovanni Moreno es preocupante ¿por qué es preocupante? ningún equipo colombiano lo va a contratar pero si no está en vacaciones no está en vacaciones en Miami porque Millonario firmó al Niño Maravilla ¿se acuerdan? Juan David que se lo llevaron para Vélez y después a Corinthians ¿sabes? Juan David Rodríguez Juan David Torres Juan David Torres Juan David Torres Juan David Torres Juan David no Juan David no está en un secaldo Juan David oye saluda a Víctor Romero me dieron ganas de escuchar un vallenato ¿cómo tomas eso Víctor lo de Jason Gordillo? hombre yo creo que lo de Gordillo hay que mirarlo de dos lados del lado que hay sobrepoblación de jugadores ahí pero siempre son necesarios y más cuando se tienen dos torneos y sobre todo en estas instancias decisivas pero también pensando a futuro Didier cuando se pueda vender o ir ya se tiene el respaldo y quién dice que va a ser Didier también el que se venda quién sabe que es Parragosa o el caso de Daniel Giraldo o sea siempre siempre hay que tener mejores que sobre a que falte eso sí yo lo veo lo veo mejor y una cosita con Rocha con Rocha yo trabajé y él no se acuerda él no se acuerda Rocha es así Rocha es así recuerda Víctor lo va a dejar pensando lo va a dejar pensando no va a arro Víctor esto es radio esto es radio en vivo hay mucha gente que ni siquiera nos está viendo hablar porque nos están escuchando en la radio entonces si en algún momento la cámara se pueda pixelar dale tranquilo no pasa nada no pasa nada vamos a escuchar al entrenador del junior Juan Cruz Real acerca del análisis del partido porque me parece interesante y lo pegamos con el esquema de juego primero gracias por por el reconocimiento yo le hago un reconocimiento a mi futbolista porque realmente eh hicieron una serie muy seria no hubiese gustado hoy ganar el partido eh al final bueno pero no pudimos pero creo que que bueno se jugó un partido serio sabiendo la importancia del rival que enfrentábamos eh y gracias a Dios pudimos pasar a la a la semifinal eh son partidos difíciles nacionales son muy buen equipo eh cuando el partido hay mucha falta se corta eh y después hay otras situaciones como la que pasaba en el córner bueno ahí se para el partido o sea cuando hay falta de hecho creo que hubo muchas amarillas ¿no? por lo que por lo que tengo entendido entonces bueno eh son partidos picantes son partidos difíciles creo que nosotros salimos a jugar en todo momento creo que presionamos alto creo que robamos la pelota en campo rival creo que tuvimos más situaciones que inclusive el gol me parece que fue un merecedor de ganar el partido y bueno eh al final nos hubiese gustado ganar pero no se dio bueno la verdad buen planteamiento ¿cuál es la asignatura pendiente? ganar de visitante y ese partido lo quería ganar Juan Cruz ayer claro claro es que era lo que marcábamos ahorita ojalá este sea la tapa que se le quita ¿cierto? a una situación que uno no había podido consolidar que es hacer buenos partidos sobre todo hacer buenos partidos en condición de visitante oiga saludos aquí a don Richard De Llanón el todo el combo de estos juniors saludos a Richard el esquema del partido el esquema ¿cierto? ahora si viene Juan Cruz Real interesante análisis ahí bueno la verdad que es una estructura más allá del modelo de juego una estructura que venimos venimos repitiendo en los últimos partidos que nos da la posibilidad de de poder intentar jugar así creo que fueron menos 15 minutos en realidad creo que fueron 6, 7 que realmente ellos salieron con un envión importante después fuimos asentándonos bien en el campo y creo que terminamos dominando el trabajo de los externos nuestros tanto Pacheco como Minestrosa es importante pero es importante todo el equipo creo que el equipo ha ido encontrando una solidez en el está más coordinado está más claro en lo que tiene que hacer pero bueno falta mucho no hemos conseguido nada tenemos que seguir mejorando mañana nos tenemos que levantar y pensar que tenemos que mejorar y obviamente estamos conformes con haber pasado la serie al final del partido hubo un rifirrafe con un directivo nacional que le dijo algo a Juan Cruz mañana nos tenemos que levantar y tenemos que pensar en que tenemos que seguir mejorando eso es lo que me gusta ya llevan 20 minutos de entrenamiento eso es lo que a mí me gusta ya llevan 20 minutos comenzaron a entrenar a las 11 por eso lo debiera fue bastante rapidito ¿qué pasó? ¿cuál fue el rifirrafe con Juan Cruz? bueno mira con el tema de los jugadores y todo eso de lo que tiene que ver con los futbolistas con la gente que estamos de eso no te voy a hablar eso termina en la cancha y muere en la cancha me parece que no un directivo no sé quién era la persona que me vino a agredir no tiene por qué estar ahí porque todo empezó por eso entonces se genera una situación incómoda innecesariamente después los demás quedan en la cancha y muere ahí y listo y listo y ahí quedó y muere ahí pero ¿sabes qué me gustó? que Inestrosa se le acercó al técnico y le preguntó o sea no tomó decisiones sino que escuchó al técnico el técnico le habló al oído y le explicó para él lo que había pasado digo porque luego hay un reporte luego hay un informe arbitral y esas situaciones van en el informe todo lo que pase antes durante después van en el informe cobra cobra Juan Cruz ayer no lo vi muy cobrador no porque no estábamos allá creo que el partido fue allá en México no pero a ver está bien que él saque pecho cuando ocurra este tipo de partidos está bien no está mal el tema son las formas ojo el tema son las formas que si uno se pone si uno se pone a ver los números y no solamente con el número frío porque obviamente hay que analizarlo pero si uno se pone a ver Junior son siete partidos que no gana en condición de visitante la última fue en mayo en Bogotá frente Independiente Santa Fe 1-0 ese partido que lo gana y por copa y por copa entonces si uno se pone a revisar los rivales o las canchas donde ha ha sacado puntos o que ha no ha perdido en condición de visitante le sacó un punto millonario le sacó un punto de la equidad le sacó un punto a Águilas y ayer el empate con con Nacional o sea a lo que voy es que sí hay un debe en calidad de visitante históricamente tampoco es que Junior haya sido el más fuerte cuando juega fuera de Barranquilla pero 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 ese sí es un punto que hay que mejorar a ver no se puede objetar nada con respecto a lo que fue ayer la clasificación el contexto la ventaja que se tenía pero este partido con América yo sí lo veo también muy importante este partido con América es para para ganar esa confianza interna que es lo que necesita el equipo para lo que viene ojo con lo que voy a decir y no quiero que se malinterprete ojo con lo que voy a decir ojo con lo que voy a decir ojo con lo va a decir Miguel no lo va a decir Sergio Vargas no, no, no no, no por el contrario por el contrario cuéntame más Junior tiene que aprovechar a este América obvio Junior tiene que aprovechar esta es una América que no tiene las mismas fechas no tiene el mismo roja de que Junior está arrancando muy lento un proceso ha mejorado ciertos aspectos sí pero si Junior viene con este envío anímico si anoche se demostró que puede hacer buenos partidos plantear buenos partidos en condición de visitante tiene el domingo que aprovecharlo a mí que no me salgan con el cuento que el domingo quiera defenderse allá a Cali y el técnico Guimaraes no es el que anda cambiando el que le gusta la rotación no es como Osorio le va a mantener la misma nómina si va a tener la misma nómina Caterol Quiñones Torres García Vela otra línea de cuatro con Mena y Quiñones Serena a los extremos Portilla y Sierra Carlos Sierra del Barranquillero y arriba Peña con Ramos factor clave la pelota detenida ojo con ese elemento tanto bueno sobre todo el sistema defensivo o la forma en la que se defiende América da ciertas ventajas está mejorando a poco pero da ciertas ventajas en la pelota quieta y dos que han marcado ellos Víctor han surgido de la pelota quieta por rebotes remates o la segunda jugada en pelota quieta es que lo que hace América o lo que hace Guimaraes en este último tiempo es recomponer el desorden que dejó Osorio o sea recomponer la zona defensiva recomponer un poco ese equipo que estaba vuelto nada y de a poco o sea no es el equipo que a ver tiene tiene jugadores para atacar sobre todo Carlos Sierra cuando pisa al área y Dan Ramos que es un jugador total el caso de Quiñones que es veloz o sea tiene jugadores en ataque importante pero el mayor fuerte o lo que está buscando América hoy hoy en día es hacerse fuerte defensivamente también está la declaración del entrenador sobre Jason Gordillo por supuesto y aquí está comentándolo sí señor no no en el tema de Giovanni Moreno quien es un gran jugador en ningún momento el club contempló la posibilidad de que llegara por lo menos a mí nadie me dijo nada nunca estuvo en consideración y bueno eso es lo que te puedo decir Jason que está en la ranquilla haciendo los exámenes médicos sí bueno eso me informaron a mí hoy hay una ventana de posibilidad de incluir jugadores libres el club en el caso Gordillo es un jugador que viene buscando hace tiempo mucho antes que llegáramos nosotros y bueno el club vio la necesidad de poder sumarlo en este momento y bienvenido va a ser uno más del plantel va a tener que pelear por un lugar como lo están haciendo todos y si termina su contratación lo sumaremos al grupo como todos los demás muy bien las palabras del entrenador claramente desentendiéndose la traída de Jason Gordillo y él sabe él sabe perfectamente lo que es estar en junior que Fouad contrata y a él también pero me gusta cuando él es sincero es que es verdad sí siempre ha sido sincero en este aspecto él siempre ha sido sincero siempre ha sido sincero me informaron hoy o sea ayer contado me han contado me han el club marcó dos veces el club o sea ahí deja claro que no es él dice el club lo buscó hace rato y el club determinó que era este el momento para traerlo el club acá lo recibimos igual tiene que hacer fila como dijo Luis Ángel una vez en la cola casi cuatro veces tiene que hacer fila en la cola Juan contado me han ahora que me acordé a raíz de la queja la queja que puso el junior con relación al árbitro ayer en junior están molestos porque se filtró esa información en junior pero no se filtró por acá por Barranquilla se filtró fue en Bogotá ellos querían que fuera callado el tema porque para no predisponer a Inestrosa más de lo que llegó al partido por eso en algún momento yo dije puede hacer que esta palera que le estamos dando a Inestrosa previa porque Juan Felipe Cavi también le dio empujón a esa información yo dije puede hacer que Inestrosa ahora no llegue peor y claramente llegó peor y gracias a Dios pudo ser peor el presidente de la comisión arbitral es Armando Farfán no sé si se acuerdan fue presidente independiente de Santa Fe él fue el que negó ese recurso y dijo va a él va a él es correcto pero pudo ser peor en el sentido de que junior no jugó al mismo juego brusco de nacional porque si junior se pone a la par la inteligencia emocional capaz de hacer uno o dos jugadores de junior pero Inestrosa hizo su maldad si no hubiese sido por el VAR junior hubiese perdido ayer 1 a 0 con el tema del gol con la jugada pero pudo ser peor muchos oyentes Inestrosa si es referente me pareció que Inestrosa es un referente el equipo yo te habla de Inestrosa te habla de Inestrosa el bueno de Freddy sí porque hasta Pinto se rebaló ayer que dice que le faltó le faltó personalidad Inestrosa a Freddy Inestrosa para manejar el partido miércoles cayó porque se confundió que el árbitro se llamaba John pero bueno hay un lado del país que está un poco tocado con el tema del junior pero si en ese momento cuando en verdad las papas están quemando cuando tienes está jugando contra nacional en Atanasio Girardot hay que tener la personalidad necesaria hay que tener la personalidad necesaria me parece que el equipo también con el recambio lo viene manejando está bien lo que sucedió con C3 es terrible pero C3 entró en ese momento para cumplir esa función para desgastar para jugar por la banda y para asistir a Carlos Arturo Vaca y no lo hizo Vaca casi se lo come vivo a ese pelado después le hacen la toma a C3 y dice no te vi ahí se le salió me imagino todos los madrazos porteños y españoles a Carlos pero la Borja en su momento si le respondió ahí está la jugada de la vida o sea todos vamos a tener esto en nuestra mente primera jugada minuto 26 contra la América de Cali y no la pasó y aquí también mira Vaca Vaca ya con el brazo está diciendo papi pásamela por favor estaba listo y se caía el estadio increíble increíble saludos para para Rodrigo Ortega gerente de la cancha Wembre a decirle a Rodrigo que Habla Deportes es tremenda plataforma para publicitar su cancha hombre bienvenido hace el pase gol por favor bienvenido hace el pase gol por favor Rodrigo por favor y también saludos para David Velasco en el barrio La Mandalena fuerte abrazo para David ese momento para José Guayera tampoco se vio del programa José fuerte abrazo y tampoco Guayera en Santa Marta José sí ayer también caminó en Santa Marta con José González sí llegaron tarde porque se quedaron allá viendo el partido tenemos declaraciones de Atlético Nacional interesantes declaraciones de Atlético Nacional está bastante caliente el entrenador Hernán Darío Herrera por ahí estoy viendo un video que subió CTV y Chismes Barranquilla y todo y hay un riftirrafe con Juan Cruz pero viene hace rato eso viene hace rato viene hace rato pero Juan Cruz sí se va parando a lo que venga o sea va pa'lante a Herrera se le salió el arriero ayer con toda lo que pasa es que hay que entender hay que entender a Herrera que le respiren la nuca Pedro Sarmiento Pisis Restrepo y arriba está Pacho Maturana sí y el presidente y el presidente que también es técnico pero cuál es la forma que se quede volviendo a ser campeón de liga falta un trayecto largo para eso o sea Herrera seguro lo sabe pero él quería él quería la copa Colombia quería ganar esta copa claro porque es un respaldo porque es un respaldo más en un interinato la ganó porque es un respaldo más porque él dice para ganar en la copa pero él va a querer la liga o si no lo sacan seguro ¿Qué dijo el técnico Herrera por favor? Buenas noches a ver esta eliminación viene prácticamente en Barranquilla donde nosotros fuimos sin mucha preparación acá en este partido no sé el tiempo real de juego cuál fue no sé los primeros 20 minutos no sé cuántos se jugaron de esos 20 minutos yo creo que muy poquito lo hizo bien el rival cierto lo hizo bien pero yo creo que el equipo luchó luchó hasta el final y con 10 hombres empatamos pero ya era difícil ante un rival que el tiempo no lo controló y lo manejó muy bien no lo controló no lo controló y lo manejó muy bien o sea políticamente correcto en cuanto al tema del junior pero Alexander Mejía ese sí estaba estaba o sea él habla como un líder que es porque nadie puede negar que Alexander Mejía es su líder pero yo creo que a pesar de todo le entró y enseguida le dieron la cinta de capitán pero yo creo que a pesar de todo estuvo tranquilo yo pensé que iba a estar más no sé pero es por lo que dijo desde el arranque que la eliminación vino de Barranquilla no 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 digo Mejía digo Mejía ah ok Mejía conociendo a Alex Mejía pensé que iba a estar un poco más y la verdad a pesar de todo sí 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 a pesar de todo vamos a escuchar lo que uno siente y es cierto es como se predica de manera errónea y falsa y lírica el tiempo efectivo de juego cuando todos los equipos todos todos hacen exactamente lo mismo en condición vamos a decir que está no sé está ganando un pase a la final y en el último partido te vas a a tratar de lucir no se revienta la tribuna y ya está o sea estamos cayendo en el en el en lo lírico tonto y eso la verdad no ayuda a nadie a nadie a nadie porque esto es fútbol esto es ganando y esto es así el día que clasificó Nacional a la final contra Millonarios no tuvo algo defensivo en el campín total total en el campín total total en ese momento eso entonces ahí sí era válido hombre lo que lo que pasa es que algunos queman tiempo Víctor y otros tiran patadas o sea van a jugar a Alexander Mejía a meterle dos trompadas en la espalda una a Didier Moreno si no estoy mal y luego le metió un coñazo también a otro no sé si vieron que le metió un cortico un cortico también a Arias creo que fue a Arias a Arias a la cancha y ninguna le dieron a Amarillo y de Arias no hemos hablado dos partidos seguidos jugando como central por el medio en la línea de tres haciendo grandes partidos chicos ustedes si tienen referenciado las recuperaciones de Cariaco de Rosero de Uribe y sabiendo que el desgaste del Junior ayer fue alto y bastante exigente ustedes juegan con ellos de titular o sea primero es que puedan llegar a Cali yo no sé si Cariaco y Rosero vayan a viajar no van a viajar ya lo estoy diciendo de ahí se cae el tema van los mismos se queda con el mismo yo pensé entonces los suplentes los suplentes deberían ser titulares o sea deberían manejar una nómina misterio los suplentes deberían ser los titulares pero no todos vamos a abrirlo a quien saca tienes la línea de tres yo pongo a descansar por ejemplo a Castrillón para meter a Ortiz ojo depende como esté Castrillón porque ayer lo sacan también justamente para no sobrecargarse pero Migue después viene el partido fundamental de Juan Cruz Real el partido con Unión es muy importante también y es el miércoles y el entrenador se llena y el entrenador se llena de que a veces no tiene los tres días completos de descanso y el partido muy seguramente no va a tener los tres días de descanso para enfrentar Unión por ti yo creo que debería ser titular sí Víctor no no nada más para decirle antes de despedirme pero ya ya ahí para el canal y agradeciendo ahí a trabajar vas a salir en vivo para toda Latinoamérica por eso a seguir ahí lo voy a estar voy a estar más que pendiente la otra semana cualquier cosa y obviamente la invitación Juan si está disponible ahí nos estaré acompañando y a ver yo sí creo que con lo de Junior este partido con América sí debe haber algunos cambios porque se viene esa semifinal y darle un poco de descanso al equipo titular para lo que se viene hay que entender que nuestro sistema de campeonato también es mediocre y es malo no es como que de primero de octavo sino clasificar y entrar y eso es otro cuento y otra cosa y mientras más días de descanso se tengan mejor yo sí creo que debe haber algunos cambios tampoco es cambiar todo el equipo pero uno por línea estaría bien sí yo coincido con eso no tantos cambios pero sí hacer algunas modificaciones le iba a decir algo Rocha a Víctor que lo dejaste pensativo con el por favor después no voy a poder estar tranquilo voy a decirle cuando estábamos en se puede decir otra una emisora amiga sí claro por favor en ABC cuando estaba en ABC en la noche en el bordillo yo fui una dos semanas al programa de Rocha claro 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 ya me acordé de ti sí la típica claro la típica claro claro no la típica la típica yo voy a hacer una pregunta que es el aire ya que estamos aquí ¿y tú no volviste? no no estaba en la universidad y estaba con vaina en la universidad pero sí 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 luego él se va a Bogotá el proceso de Víctor y es admirable Víctor muchas gracias por acompañarnos todo el programa de Habla Deporte estamos muy orgullosos de ti sigue rompiéndola en ESPN y Star Plus y la verdad es que es todo increíble me saluda a todos muchachos no te junte con Madaki no te junte con Madaki la hermana del alma por favor señor me saluda a Colcombo Víctor los oyentes te mandan muchos saludos te felicitan por tu trabajo en ESPN y que le gustaría verte mucho más por acá así que abierta la invitación como siempre no hombre gracias gracias usted sabe que lo respeto y sobre todo a mis amigos y a la gente de la tierra nunca hay que olvidarla siempre hay que estar pendiente y siempre hay que estar en ese contacto permanente le mando un fuerte abrazo a todos chao 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 Víctor Romero periodista ESPN amigo colega relator la verdad que es el producto de Víctor Romero apenas está agarrando un vuelo en lo que es allá en el Conosur un estilo diferente y propio de narrar un bacán amante del vallenato ya la gente lo conoce en las redes no le puedes decir nada entre Silvestre y Omedes porque fácilmente y él escoge los viernes que va a dos programas busque Twitter viernes a las nueve de la noche y ahí vea el mano a mano que siempre pone ¿qué dijo Alexander Mejía? bueno buenas noches a todos de la pregunta de la picante no sé de ese ida y vuelta entre Nacional y Junior yo creo que esto hace parte del fútbol son dos grandes equipos nosotros hemos creado eso desde hace muchos años donde nos mostraban un video esta tarde y el recordar del 3-0 abajo en Barranquilla y Nacional remota un 5-2 entonces yo creo que esa rivalidad viene desde hace muchos años pero pero nada esto es fútbol esto hoy Junior con su propuesta manejó creo que es válido eso hace parte del fútbol nosotros como lo dijo el profe no tuvimos a la altura en Barranquilla nos costó demasiado y hoy también creo que no tuvimos esa fluidez de juego que nos caracteriza y que obviamente rescato la valentía rescato esa personalidad y al frente obviamente en un 0-3 abajo después viene la expulsión después nos concretan ya se vuelve más compleja la cosa pero bueno rescato lo valiente que fuimos que eso hay que rescatarlo desde hace 19 años BP Global brinda garantías y respaldo en la protección del patrimonio e integridad de nuestros aliados estratégicos en seguridad gracias a nuestra integración en tecnologías procedimiento y recurso humano idóneo tenemos múltiples servicios seguridad física escoltas y vigilancia móvil escolta de mercancía estudios de seguridad física y personal estudios poligrafísticos y monitoreo de alarma y supervisión nos encontramos en Barranquilla Río Bacha Santa Marta Cartagena Valle de Parcín Celejo Montería Cúcuta y Bogotá conocen más información en www.grupovipilobal.com Rocha se fue Rocha se salió a hacer una llamada llamaban por teléfono Rocha dice que no va a haber cambios 1139 Rocha dijo que no va a haber cambios yo le digo que va a haber cuatro cambios no no él dice que no viaja nadie a Cali exacto de la convocatoria que van los mismos y de Barranquilla no sale nadie otra vez van cuatro la convocatoria cuatro cambios cuatro cambios ahora les queda el trabajo de mañana nada más mire yo agregaría en los cambios de titular yo les decía Ortiz agregaría parte a Rossi y a Deosa yo le daría descanso a Castrillón a Didier y a qué hombre de la mitad de la cancha se puede reemplazar se dice Ortiz y a Carmelo mete a Ortiz a Rossi Castrillón y a Deosa ojo que llevaron a Biafara ojo que llevaron a Biafara y por ahí pudiera estar sí pero Walmer tiene como siete pulmones entonces Walmer puede jugar yo creo que puede jugar sin problemas bueno esperemos y por ahí bueno se trae no sé se trae la alternativa tal vez para que Baca sea titular y se trae ingresa en el segundo tiempo por Baca pero yo haría tres cambios para el partido con Medina yo quería cambiar de tema o algo pero me va a tocar meter a otro invitado este programa a mí me encanta cuando mis colegas y mis amigos nos están viendo especialmente mis colegas y amigos del interior ¿quién está conectado? ¿quién cree que se va a conectar? Eduardo Luis Eduardo Luis por supuesto ya le mandé el link así que se va a conectar vamos a tener que seguirlo 11 y 40 de la mañana usted me avisa eh ahí está oiga pero cuatro cambios ya sabes cuatro cambios cuatro cambios o cuatro jugadores que viajan de Barranquilla a Cali cuatro novedades cuatro novedades en la convocatoria no pero dígalo claro yo estoy hablando va a cambiar la convocatoria va a cambiar la convocatoria va a cambiar cuatro jugadores ah bueno la convocatoria o sea van cuatro jugadores pesados entran cuatro jugadores a la convocatoria a mí me van a preguntar ¿cuáles son los cuatro jugadores? sí la verdad sí se me iba a preguntar ¿cuáles son los cuatro jugadores? no lo puedo decir ya no puedo dígamelo a mí yo lo digo con el gobierno de locustio no se preocupe Gordillo firme en la tarde Gordillo firme en la tarde Gordillo firme en la tarde ah bueno va a dar declaraciones hoy no sé anuncie eso por favor sí porque es que hoy se cierra el libro de pases no no sé si va a dar las declaraciones no sé cómo seguramente para el club sí seguramente para el club ayer nos hizo una barra Gordillo sí 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 ah cuál que se escondió yo vi lo que pasa es que se mostró mucho ahí está ya llegó el Toxi se acostó es más hincha de Junior que yo el Toxi no trabajo ayer con el chido hola saludo a todos los incrédulos ¿cómo les va? abrazo gigante ¿ya pidieron perdón? ¿o todavía no han pedido perdón? muchachos ¿ya pidieron perdón? tenemos una salida la iglesia está en la sección está en modo por ahí vi estoy cobrando el burriño ¿ya pidió perdón el burriño? ¡ah! burro está en modo Juan Cruz cobrando estamos esperando que pidas perdón burrito ¿eh? nada he visto poco mándale el mensaje por favor mándale el mensaje otra vez a ver burrito burriño estamos esperando que pidas perdón porque muy generoso para la crítica y poquito para el elogio ¿no? es burriño duro muy bien a todos muchas gracias por conectarte ha sido un programa hoy la verdad que es viernes que te quiero viernes con Junior Díaz ¿cómo va señor? un abrazo te digo que los estaba pensando un montón y yo te iba a decir anoche que me invitaras y quería estar todo el programa ya me iba me iba a pegar pero no podía no podía yo le mando el link gracias no podía porque tenía un compromiso con primer toque pero si lo estaba viendo hace un ratito acá y bueno chévere que me invita aquí a charlar después de lo que vimos ayer de la gran presentación tiene lo que yo considero es la mejor dirección técnica de Juan Cruz Real desde que está en Junior y no ganó sí 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 de acuerdo de acuerdo estoy hablando de la dirección técnica así para que hay otros que ya les da pequeñita yo pensé que este era el combo y usted tiene pequeñita pero bueno también hay problema y les voy a decir porque es la mejor dirección técnica de Juan Cruz desde que está en Junior el plan alguien tenía ayer en la cabeza el doble nueve no 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 nadie y mire que cuando usted me preguntó en saque relator con el abrazo la nómina todos hablábamos de Rossi reemplazando a Carmelo salió perfecto y yo les digo una cosa ayer las solas nóminas titulares figuras quién tenía más Nacional o Junior Nacional quién tenía mejor nómina Nacional pero sin duda alguna sí Nacional hagámosla es que la hacemos hombre por hombre la hacemos hombre por hombre si quiere no pero mira que le está diciendo Eduardo Luis por favor a ver si quiere la hacemos hombre por hombre no en serio es la realidad es la realidad es la realidad mire Nacional ayer tenía Amier que lo están pidiendo todos para selección Román el mejor lateral derecho que estuvo en selección hace poquito Olivera la figura de Nacional en las finales Cristian Castro si es suplente ese si es suplente Álvaro Angulo que hoy siento a Danovis que todos lo pedían para selección el mejor lateral izquierdo según muchos decían hace rato John Duque tal vez el último el más reciente ídolo de millonarios o no sí pero los ángulos no lo comparto pero bueno jugador por jugador Duque te digo listo compáremoslo compáralo con los laterales izquierdos que tiene Junior Nacional pago por Álvaro Angulo millón y medio dólares sí más o menos ¿cuál jugador? el lateral izquierdo de Junior vale eso Inestrosa 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 en la mitad de la cancha al fútbol de por allá y en la mitad de la cancha está pendiente está pendiente y en mitad de cancha para adelante Nacional tenía Dorland Andrade creo que ahí sin marca diferencia Mantilla Duque entró Harlan y Junior Carmelo San Buesa lo iban a echar Apacheco lo iban a echar o no Juan Cruz iba a sacar a San Buesa claro entonces ¿sabe qué es lo que hay ahí? entrenador amigo Junior tiene DT papá lo que pasa es que hay gente que no lo reconoce ok y el man se equivoca y lo que hemos hablado aquí la gran equivocación del man es hablando yo la verdad se mal le cerraría todos los micrófonos agarra un micrófono y yo Dios mío bendito es un problema porque es pavocón listo perfecto pero dirigiendo fútbol lo de ayer eso fue una gran dirección técnica el plan tú hablas con Fua tú hablas con Fua les voy a decir una cosa muchachos y se los juro ustedes saben con todos los contactos que tengo yo en el juniorismo y jamás he cruzado una sola palabra con Don Fua a quien le mando un abrazo y que por favor que me escriba ahora no tengo ni el whatsapp nada yo les voy a confesar mis panas Charles son Alex que es con el que más hablo que es mi recontrapana Miguelito es un bacán también es hispanita no son los dos míos pero la verdad con Don Fua nunca ahora yo soy crítico y les voy a decir una cosa yo jamás voy a poner por encima a los entrenadores de las instituciones ni siquiera a Juan Cruz que es pana simplemente yo digo cuando haya que criticarlo pues se le critica pero ayer él mandó una exposición díganme recuérdenme ustedes cuando fue la vez que junior en una serie antenacional clasificó tan tranquilo y tan superior ni antenacional ni antenadio o sea por lo general la historia marca sufrimiento fue un repaso total tácticamente y cuando en un mes cuando en un mes junior le hizo a nacional estos tres partidos lo pasó por encima en los tres partidos le hizo siete puntos de nueve y tendrían que haber sido nueve de nueve y le digo en los cuadrangulares finales junior también fue mejor los dos partidos así haya empatado y perdido que este juego es así pero dirigiendo dirigiendo fue una exposición fue una gran exposición fue un gran partido junior y ayer le digo perdón que hay que ser generosos con los jugadores porque vamos a ser sinceros ayer junior con tres goles y todavía estaba la duda ¿será que junior sí será que aguanta? porque junior este equipo de junior con todo lo que hemos estado en los últimos años no se ha ganado el respeto de que la gente diga que es un equipo con jerarquía no se lo ha ganado pero ayer ayer pero sabe que Eduardo Luis también porque el técnico en rueda de prensa decía vamos a ir a atacar y luego en la cancha se mostraba otra cosa que esta es la gran diferencia de lo que se mostró ayer desde lo mental y desde lo futbolista yo te pregunto una cosa Miguel perdóneme y yo por eso quería resaltar lo de los jugadores ayer porque yo ayer no lo dije al aire porque iba a sonar a paraguas iba a sonar a como me dice Guillermo Arango Eduardo Luis Lawyers defendiendo a Juan Cruz yo le voy a decir para mí para mí el partido de ayer pasaba mucho por los jugadores mucho porque yo les pregunto a ustedes de los duros que ha recibido Junior en el último tiempo y no solamente en la era Juan Cruz cuáles fueron de los técnicos pero vamos a pensar en contraunión ese partido lo perdió Juan Cruz minuto uno pero si hubo malo malo al área Vieras duerme y Fuentes la mete adentro en su propio arco minuto 17 penal Borja que es letal pierde penal ese es un partido que pierden los jugadores y estos jugadores de Junior venían comiéndose derrotas increíbles ellos no poderle ganar a Santa Fe un partido definitivo con Santa Fe eliminado para clasificar en la era Maranto y ese partido lo perdió Maranto no la verdad es que a los jugadores de Junior se les estaba reclamando que tuvieran carácter ayer los jugadores de Junior tuvieron un carácter pero un carácter la manera en que presionaron corrieron murieron la valentía con la que jugó Junior es lo que el hincha de Junior le reclama a sus futbolistas y eso eso va más allá del DT muchachos lo felicita a los jugadores ayer fue un botón ayer fue un botón de confianza hinchada jugadores con lo que pasó ayer en Atanasio Girardot o sea mañana el partido contra el América ya llega el Junior y por lo menos la hinchada decir le puede hacer partido pero es que Eduardo Luis tú sabes muy bien también que hay mensajes y que el técnico decida poner dos atacantes de esa vida por ejemplo ya los muchachos le mandan un mensaje es cierto que el desarrollo es del futbolista pero hay mensajes que tú sabes que los técnicos mandan ¿cuál fue el mensaje contra Unión? si Juan Cruz mandó un equipazo a la cancha contra Unión ¿y qué pasó? ¿jugadores? sé eso usted sabe qué pasó ese día el de Unión desde el minuto uno fue un partido diferente accidentado y que probablemente no se repita más ¿por qué? hay muchos errores defensivos o sea Unión viene mañana y no le va a meter otra vez cuatro goles a Junior pero lo mismo es que la primera pelota que fue al área Viera se duerme y Fuentes la mete en contra o sea es que eso está claro eso te cambia todo hablamos del desarrollo hablamos de que Junior fue a buscarlo todo el tiempo y se olvidó de atrás ayer no ayer Junior controló atrás y fue a buscarlo adelante ojo y tenía una ventaja de tres y hablamos en saque largo del nerviosismo muchas veces más nervioso nacional pero perdóneme ahí está lo que dice Salva es que yo tengo una cosa ¿cuál fue el Haidar que jugó ese partido contra Unión? si Haidar ayer papito se echó eso al hombro atrás mijo y eso es que eso es otra cosa mientras que ese Junior que te estoy hablando contra Unión era un manojo de nervios y Fuentes salía en todas las fotos malas y Aria salía en la otra foto ayer Haidar dijo nadie sale en la foto y fue madre y pan y por aquí no pasan esa es otra cosa esto es de carácter amigo porque te digo una cosa si te mandan a defender y tenés carácter defendes bien y si te mandan a presionar en la mitad y tenés carácter te paran en la mitad bien y si te mandan a presionar en el ataque con carácter lo haces bien ahora cualquiera de las tres sin carácter sin actitud no funciona si de acuerdo de acuerdo en eso estamos de acuerdo Viera tuvo la actitud Viera tuvo la actitud para desestabilizar en ese momento y eso es potrero puro Eduardo Luis claro así como hay que decir que Viera en ese partido con Unión que es un monstruo también tiene que ver en ese gol con Fuentes por ejemplo y que Viera en el partido contra el Once Caldas con el estadio lleno otra vez se come el gol porque él es responsable del segundo gol de Once Caldas entonces en los dunos golpes los jugadores han estado muy señalados lo que pasa es que siempre será más fácil echar al técnico ayer reconozcamosle a los jugadores y aplaudamosle a los jugadores de Junior le tuvieron los huevos el carácter la actitud la interés la personalidad la valentía que se les venía reclamando en una situación donde había mucha duda había dudas ¿por qué se dudaba con un tercero a favor? el mensaje que le manda Didier Moreno a Jason Gordillo te va a tocar hacer fila nene por ejemplo no me hagan acordar de eso porque se acuerdan del día que les hablé del control le digo y a mí me da más miedo darle no sé qué es más peligroso si darle mi tarjeta de crédito a mi mamá o la plata Junior gastan muy mal el dinero son compradores compulsivos son enfermos para comprar no necesita a Junior Gordillo lo único que hace Gordillo viniendo acá es que darle la oportunidad a otro jugador que ya venía mereciendo el hace rato el caso de Esparragosa compran a Didier y se llevan a Esparragosa que de pronto ya están planificando así como con cuatro a Jason Gordillo ya tiene palabreado a Didier Moreno también como llega Gordillo lo tienes para recuperarlo de aquí hasta que Didier se vaya no tiene nada que ver Zambuesa con Gordillo no tiene nada que ver si lo van a si van a sacar ya alguien sí pero miren Esparragosa que venía brillando en Junior trajeron a Rossi y desapareció no hubo más que no hay cama para tanta gente mire es muy importante tener quien te compita siempre es muy importante que haya competencia interna porque hace que que el nivel de todos crezca pero cuando ya hay demasiada competencia ya lo que sienten los personajes o las personas no hay oportunidad ya lo que dicen es por más bueno que yo sea no hay chance y eso también desmotiva y eso baja el nivel y eso te lleva al estrés y te haga la carga desmeten y meten jugadores y volvemos a lo mismo ya no es el PSG ya es el PSG enrasado en Real Madrid colombiano preparemos el hermano porque es que es presión y presión y presión y presión dejemos de cargar el equipo ese equipo está jugando bien es lo que va bien yo no sé si el equipo vale el campeón y si no se da ningún objetivo van a decir Eduardo Luis hijo de tantas vos que apoya porque así es aquí el que gana tiene la razón y el que no gana es un bruto para mí yo soy analista yo no vengo aquí a hablar de resultados yo vengo a hacer análisis y para mí Junior tiene DT y ayer ¿cuál fue la diferencia contra Nacional? si Nacional tenía más figuras ¿cuál fue la diferencia papá? la diferencia estaba en el banco amigo en el banco tal cual Eduardo no te puedes conectar a las 11 y 40 porque no nos va a alcanzar la gente lo pidió desde temprano es que ni siquiera buenos días cabeza de foco bombillo yo enseguida me voy conectando hoy me imagino que saque largo también va a estar espectacular desde las 2 de la tarde hoy es saque largo a las 2 Miguel Gallo le quiere quitar el puesto a José Hugo Barro aparte que ayer escuché a Guillo Arango decir dejemos mejor a Miguel el cajón dejemos mejor a Miguel pero espectacular orgulloso de Miguel de todo lo que ha habido también somos un equipo y estamos por apoyarlo pero la gente se está atenta a lo que pasa hoy en el show Eduardo Luis no no por favor hoy es un programa muy caliente porque vamos a hablar de todo de lo que dijo Mejía del plan de de Inestrosa creo que lo que puede ocurrir es eso es un arma de doble filo puede ser que el árbitro se te ponga nervioso y te pite todo a favor o puede ser que el árbitro diga yo no me voy a dejar condicionar y ahora todo incluso y ahora ya no va a ver ni siquiera lo que sí había que ver o sea ya de para que no pensaran que él se dejó presionar entiendes eso te puede funcionar de las dos formas eso es una es un arma peligrosa pero aquí lo único que creo que es que simplemente Inestrosa no es un buen árbitro seguramente será una gran persona pero ese señor no es un buen árbitro él no es un buen árbitro ayer pitó muy mal quiero escuchar a Iván René hoy no me pierdo el show 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 estamos regalando una camiseta del junior de Barranquilla será que por favor que talla que nos manden estrellitas señor que talla pregunta Eduardo Luis que talla digo bueno llegó el momento de las estrellas señoras y señores quiero lluvia de estrellas vamos quiero una lluvia de estrellas vamos una lluvia de estrellas vamos mi gente muchas estrellitas estrellitas van estrellitas vienen así como frías van frías vienen que vengan estrellitas lluvia de estrellas es viernes y todo se vale lluvia de estrellas vamos muchas estrellitas un fuerte abrazo abrazo muchachos un éxito nos vemos chicos chao chao Juan Carlos Rocha por favor dios mío muchas gracias muchas gracias a todos los que se están conectando vamos a la última pausa y venimos para el cierre si te quieres divertir los bravos de la salsa un programa cargado con lo mejor de los ritmos antillanos escúchalo los domingos a las diez de la mañana por única noventa y cuatro punto uno presenta Renzo Rodríguez vaya que sí tecno glass allusions y energía solar y es windows la calidad lo es todo con tecnología de vanguardia rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra transformamos vidrio y fabricamos perfiles ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de colombia y el mundo tecno glass allusions y energía solar y es windows el poder de la calidad tierra santa tiene prendas perfectas para que hagas ejercicio de manera cómoda y con estilo único descubre todas las opciones de ropa deportiva que tenemos para ti ingresando a www.almacentierrasanta.com o pidiendo nuestro catálogo vía whatsapp al 324-559-9700 tierra santa tu ropita por whatsapp estás escuchando habla deportes dirige y presenta juan salvador habla deportes dirige y presenta juan salvador en única 94.1 11 y 59 de la mañana anécdotas del mundial rapidito va a tocar decir tres anécdotas tres anécdotas cortas de los mundiales y tienen que ver algunas de ellas bueno las tres tienen que ver sobre decisiones que uno toma en la vida la primera en el mundial de uruguay 1930 hubo un jugador que no jugó porque tenía un examen final no jugó porque tenía un examen final estamos hablando del capitán de la selección argentina Manuel Ferreira quien estaba estudiando en la universidad en ese momento y se permitió perderse el partido contra México porque ese día tenía que presentar un examen final fue su decisión priorizó su carrera y se perdió ese compromiso ese compromiso el mundial de Francia 38 8 años después la abogacía antes que el fútbol el húngaro Giorgi Sarosi era abogado y rechazó en un principio la oferta de ser el capitán de la selección de Hungría en ese mundial pues le habían dado un gran caso para defender en ese momento su técnico al final logró convencerlo y Sarosi fue la estrella de su equipo aunque la decisión inicial lógicamente era otra la que había tomado y en el mundial de Italia 1990 no sé si ustedes tenían este dato las famosas botas rotas de Lothar Mateus en la final de Alemania Argentina el árbitro pituó un penalti decisivo y el especialista que era Lothar Mateus pidió a Bremen que lo pateara pues sus botas se habían roto y al cambiársela no se sintió cómodo con las nuevas esa es la razón de por qué Andrea Bremen cobra el penalti y lo marca saludos al árbitro Codesal también ese día bueno voy a recordar un par de efemerides porque hoy cumple un gran amigo la verdad que hoy cumple nuestro campeón múltiple campeón mundial de patinaje Alex Cujabante nació en 1994 medallista en todos los eventos del ciclo olímpico y el patinódromo de la capital del Atlántico lleva su nombre uy y se viene sigue Cujabante reloaded ya ojo la rocha que siempre está pendiente de eso ojo un día como hoy del 2014 James Rodríguez anotó su primer gol con el Real Madrid fue en el empate 1-1 en la final de la ida de la Supercopa de España esa noticia de James Sergio salió en Blue ahí lo vi no salió fue en la calle pero Blue la replicó un día como hoy del año es la misma cadena es lo mismo un día como hoy del año 2016 en Río de Janeiro la ciclista colombiana Mariana Pajón ganó su segunda medalla de oro un día como hoy del año 2017 en la victoria del Junior 3-1 frente a Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Sudamericana Luis Díaz anotó su primer gol con el equipo tiburón fue expulsado ese día ¿no? Luis Díaz ¿no? contra Cerro Porteño ese día creo que arrancó de titular ese día que todo el mundo ¡eh! vamos a meter a mi día de titular que se cae por todo estoy casi seguro que lo expulsaron creo creo ay mira que se le vuelve la piedra ¿se acuerdan cuando empezaron a decir todo? la expulsión sí recuerdo pero ese fue el día del debut yo que sí que lo puso Julio con Cerro y para cerrar un día como hoy del año 2020 tras vencer 3-0 al Lyon de Francia Bayern Múnich se clasificó a la final de la UEFA Champions League esas fueron las efemerides dos cosas del día de hoy sí señor la gente dice que nos faltó invitado a Don Fuad nada más que qué programón que nos faltó invitado a Don Fuad vamos a ver quién entregó mayores estrellas o Super Comments y lo segundo el comité de entrega de Habla Deportes va a decir la gente cree que Rocha tiene un guardado ¿tiene un guardado señor antes de irme? no todavía no todavía no pendientes a Rocha tengo que irme señores mañana Colombia Brasil Mundial Sub-20 femenino a las 9 de la noche y hoy se cayó en Gas Bernal en el Tour de Dinamarca no fue nada grave pero tuvo ese inconveniente durante esa vuelta ciclística quiero felicitarlos a todos a cada uno de ustedes a cada uno de mis compañeros mis colegas mis amigos de Habla Deportes porque la verdad me siento muy orgulloso de este equipo de trabajo que la anda rompiendo la verdad que esto hay que decirlo hay que decirlo públicamente muchas gracias han aportado demasiado al crecimiento de Habla Deportes y por supuesto a dignificar el periodismo así que Dios los bendiga y muchas gracias de todo corazón familia siendo las 12 y 3 del mediodía hemos llegado al final de Habla Deportes Radio recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y dándole compartir a esta transmisión en arroba habla deportes guión bajo en Instagram habla deportes en Facebook en arroba habla deportes en Twitter en nuestra cuenta verificada en un ratito vamos a pegar el podcast completo para que no te pierdas el programa del día de hoy fuerte abrazo a nuestro director Boris Z que está de cumpleaños que cumpleaños nuestra directora de comunicaciones gran abrazo aquí estamos modo reverdecer nos encontramos a las 10 el lunes en su programa favorito y el de todos Habla Deportes Radio un fuerte abrazo Dios los bendiga chau chau adiós y